de Macao Radio TV y la música top latina que a ti te gusta ciento uno punto siete top latina top latina y Macao Radio desde República Dominicana Macao 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 Radio punto com una emisora de Alex Domingo Macao también está en tu televisor, canal ochenta y nueve de Bloom Telecom Macao TV, búscanos y disfruta desde tu hogar u oficina de la mejor música los mejores videos y un contenido fuera del montón Macao TV, canal ochenta y nueve de Bloom Telecom y Macao Radio punto com La verdad sin ataduras Vespertino Radio y Televisión sin compromisos partidarios Vespertino Radio y Televisión i Barcelona y los más Sin compromisos partidarios, Vespertino Radio y Televisión Buenas tardes damas y caballeros, bienvenidos a Vespertino, el líder de las tardes Hoy es viernes, viernes y el cuerpo lo sabe, que hay toque de queda a partir de las 9 de la noche No, Hito tiene COVID Hoy no es de Hito el viernes Hoy viernes de Hito, señores, como quiera, diríjase a la Petronan, llene el tanque de su vehículo Si usted tiene una PGO, haga lo mismo Si usted tiene un motor 70, 50, un caco de chivo, como le llamaban en mi campo Diríjase rápidamente a cualquier Petronan, que ahí está el príncipe Elías Rochel Esperando para llenarle el tanque, porque hoy Hito, aunque Hito tiene COVID Usted sabe que pueden aumentar el combustible de un momento a otro esta noche Este gobierno de improvisación Tenemos como 3 semanas, que eso no se mueve paralizado ahí Ni un peso Dice Hito que el gobierno ha dejado de ganar una millonada Hablando de 10 pesos en lo que va de frisado el combustible Pero usted sabe que estamos en un gobierno de la improvisación Entonces en cualquier momento, antes de las 12, dice que van a aumentar 5 pesos No, 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 esto tratamos mal Yo entiendo que usted debe dirigirse a Petronan en este momento Y llenar el tanque de su vehículo Señores, gracias Pero devuélvase que se pasó ¿Cómo de la improvisación? ¿Cómo que un gobierno de la improvisación? Bueno, de los huevos No, 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 no Se está pasando Se está pasando, señor director ¿Te cree? Devuélvase Lo voy a pensar Devuélvase Bueno, señores, gracias a los que están a través de 101.7 Top Latina Estamos cubriendo real y efectivamente toda la provincia de la Altagracia Gracias también a los que están en televisión TV y Güey, Canal 12 Estamos en el 28 de Blum 12 Aster Estamos en Macao TV, Canal 89 Quiero saludar y dedicar este programa a Andri Ester Garrido Ella es la patrona de esta comunidad del Mamey El Mamey y el Llano, gracias a Andri Siempre está pendiente a este programa a través del 89 de Blum También dedicar el programa a todos los residentes de esta comunidad del Llano, el Mamey Que la gente del Llano y el Mamey todavía están esperando Que el ministro de Obras Públicas ponga en ejecución la transformación de esta entrada Un evento donde estuvieron todas las autoridades Y donde se respetó poco el protocolo de salud pública Pero hicieron un evento a su modo Pero, sin embargo, el camino que conduce hacia el Llano y el Mamey Siguen las mismas condiciones en las cuales ha estado desde mucho tiempo Ya que el gobierno pasado tampoco hizo nada Este, al parecer, se ha olvidado de los residentes de esta comunidad Decir también usted que está en Nisibón TV, Canal 48 Gracias, estamos en el 48 de Activa Cepen Desde Capcana hasta Miches Toda esa franja turística Disfruta del líder de las tardes, Vespertino Radio Televisión Saludar a Johnny Espinal en San Rafael del Yuma Su TV, Canal 36 Los negros, los Boca de Yuma, la gente de Valla Ibe Decir que Valla Ibe es territorio de la provincia de la Altagracia La gente de Boca de Chabón, Venerito, Gato Y gran parte de la ciudad de la Romana nos ven a través del canal 36 De su TV Gracias a usted que está en www.macaoradio.com Usted también que está en el Facebook Cuatro Facebook para usted Manuel Aníbal Alfonso Alex Domingo del Rosario Macao Radio TV Y también estamos en Vespertino con Manuel Aníbal Cuatro, más de 20.000 personas en estos Facebook Usted sabe que el 809-933-6125 es la vía del pueblo Saludar a la señora gobernadora, licenciada Martina Pepén Siempre nos honra con la sintonía a través de la 101.7 Saludar al señor alcalde del municipio Higüey Doctor Rafael Dulú Siempre está en sintonía también Él lo hace a través de 101.7 Saludar también a mi amigo Héctor en La Malena Nuestro embajador de La Malena Héctor Saludar a nuestro embajador en el sector de Anamuya Sergio Tomás Taveras Saludar a mi papá Quiero saludar a Felipe Antonio Villavicencio Tiene un bocinón en Radio Centro Nacional Escuchando la 101.7 Y Vespertino Radio Televisión Yo quiero integrar al equipo Al compañero conductor de este programa Y autoridad municipal Él es Carlos Mats Saludo señor director Y gracias por esa introducción tan hermosa Que usted me ha dado Próximo diputado Usted es un hombre de fe Saludando a esos televidentes A esos radioescuchas A los que nos siguen en las diferentes redes sociales Desde Macau Radio El líder de la tarde De Vespertino Con muchas noticias Muchas informaciones Para la población El día de hoy Con invitados especiales Y temas importantes Tema de seguridad nacional Permítame también saludar a un amigo suyo Juan Manuel Guay Que está en sintonía Abogado de este programa Me está escribiendo Ten sintonía el hombre Escuchando Él está en el 89 de Bloom Ah pero usted sabe de eso Yo que sé Usted sabe donde está Bloom Hoy el que juega el 13 En la primera se saca El 13 también Lo dieron de oreja hoy No, no, no Dio en la primera La del tordo rojo El que juega el 13 Mañana a las 12 y 30 cobra Pues vamos a darle la bienvenida Al fuerte Al bello de la comunicación Kendi Jiménez Sí, ya se puso la primera Lo dijo Muchísimas gracias Saludos para la población Que está en sintonía Esto es Vespertino Radio Por Macao Radio Punto con Macao TV Canal 89 En Bloom También estamos En el En el canal 12 TV y Wey Pero en este caso También transmitiendo Desde Bloom En el 28 Sí Ahí también usted No puede sintonizar Pero usted lo puede hacer también Por su TV 36 En Yuma De nuestro amigo Johnny Espinal Ahí también lo puede hacer Pero además En Nisibon TV Canal 48 De Activa Ahí sí Albert Castillo Se pende Mi amigo Albert Caramba De los buenos De las lagunas de Nisibon Próximo director municipal De allá Y no lo dude Un hombre que siempre ha apoyado Las buenas obras deportivas Allá en Nisibon Esté bueno Ay 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 Facebook Live Manuel Aníbal Alfonso Facebook Live Alex Domingo del Rosario No deje de saludar a Jorge Quesada Mi hermano Jorge Que es el dueño de este programa Siempre que esté escuchando La programación de Vespertino Está en carretera manejando Y maneja mucho Él me dice Hoy va a estar mi jefe Con más razón Para verlo Sí ¿Sabe que Manolito es jefe de Jorge? Él está allá Pero él lo manda desde aquí Su jefe y mi amigo Sí Estamos por Tuning Radio también Mire que es de información importante Es decir Ya las personas saben Que hoy tendremos un conversatorio Con el director municipal De Verón Punta Cana Del pulmón económico de este país Hoy vamos a hablar de Los retos que ha tenido El ayuntamiento de Verón Punta Cana Ante esta pandemia También El avance que ha tenido el turismo Él que maneja al dedillo Los datos de los turistas Que han arribado al país En los últimos días En las últimas horas Vamos a hablar también con él Del apoyo que ha recibido El ayuntamiento Por parte del empresariado De esta franja turística Del este del país Una información, Candy La primera Es que República Dominicana Exigirá prueba PCR Y tarjeta de vacunación A viajeros de 18 países Por fin Por fin el gobierno De Luis Rodolfo Abinader Corona Se puso los pantalones Si Decíamos En este programa La semana pasada Decíamos Repito En este programa La semana pasada Que este país No puede permitir Que otros gobiernos En la misma condición De contagios Que tiene este país Esté exigiéndole A los dominicanos Que para pisar Su territorio Tengan que Mostrar una tarjeta De vacunación O una prueba PCR Este país Tiene que darse A respetar Y no puede ser Que tengamos Los aeropuertos Abiertos Para que todo El que llegue Porque sea turista Entre como Pedro Por su casa Muchas veces Sin exigirle Nada Sin saber Si viene con alguna Variante De la COVID-19 Que ha dado Muchos muertos Y que ha dejado Muchas familias Enlutecidas En República Dominicana 18 países Eso significa Que el gobierno Dominicano Está respondiendo A los embates Y ataques De otras naciones Que saben Que este país El principal La principal fuente De generación Es el turismo Esto envía Un mensaje A otras naciones Que tienen que pensarlo Porque aquí No es que estamos Tampoco En una catástrofe A nivel De muertos Ni de contagios Como si ha habido Otras naciones Que lo han tenido Y nosotros No hemos tenido Que colocar Ningún tipo de franja De color Para que no entren Al país Yo espero Yo espero Que esas Nuevas restricciones A través De esa resolución Que emitió La Junta De Aviación Civil Pueda Funcionar Pueda dar al traste ¿Por qué? Nosotros los dominicanos Somos los primeros culpables Porque Aquí Meses atrás Cuando se intentó Implementar La misma medida Eran los mismos Que decían Que no iban a presentar Ninguna tarjeta Para entrar al país Que no iban a presentar Ninguna prueba De PCR Para pasar Por los aeropuertos Por nuestras aduanas Entonces Los dominicanos Son los primeros Que tienen que Poner El orden En ese sentido Para que eso Pueda funcionar Porque si otros países Lo han logrado Esta nación No puede hacerlo Es que no podemos Permitir el desorden ¿Eh? Entonces Las naciones Que se les va a exigir A sus nacionales Presentar una prueba De PCR Con un máximo De unos de 72 horas Son los siguientes Países Está Australia Está Reino Unido Que compone Inglaterra Compone Irlanda del Norte Escocia Ahí está Gales También Pero además También se le va a exigir A Indonesia A Irak A Irán Se le va a exigir A Kuwait A Irlanda A la República Del Congo También Que está incluida Está San Vicente Y las Granadinas En las Islas Vírgenes Está también Senegal Está Siria Está Suecia Está Mónaco Que se le va a exigir También esto Tailandia Está Tunés Brasil Y está Sudáfrica Y también está La India Que es uno de los lugares Donde más Ha arreciado El SARS O el coronavirus Inclusive Con Las nuevas variantes Que componen El COVID-19 Yo espero que este gobierno Dea el traste con esto Y la Junta de Aviación Civil Haga cumplir Esa resolución Yo no quiero ver La semana próxima Después de haber esto Entrado en vigencia Una nueva resolución De Aviación Civil Diciendo que Algunos de esos países No tienen que presentar Nada para entrar aquí Porque entonces Eso debilita La nación dominicana Como país Internacionalmente Porque entonces no tenemos fuerza Para poder Llevar O para poder ejecutar Esa resolución Eso hay que ejecutarlo Obligado Y el dominicano Que reside En alguno de esos países Y no quiera presentar Carajo La tarjeta No se ponga guapito De la prueba PCR Que no lo dejen entrar No Tengo que ponerme guapo Porque hace meses atrás Se quiso implementar La misma medida Y no se pudo hacer nada Porque nosotros Los dominicanos Éramos los primeros Cuando llegábamos A uno de los aeropuertos De aquí Que nos estábamos quejando Y decían que no iban a presentar Nada de malcriado Entonces eso No se puede permitir Eso hay Que hacerlo cumplir Pero usted Si está gallito Kendi Jiménez Usted va a hablar Como representante Del gobierno O como Como representante De Vespertino Para saber Yo soy de Vespertino En este momento Yo estoy aquí En Vespertino Pero ustedes tienen que saber Que esas son medidas Que se han tomado En base a estudios Que se han realizado Este no es un gobierno Que toma medidas Inventando Ahora ¿Qué sucede? Ese tema Que ustedes ven A cada momento En noticias internacionales Que ustedes ven Que se habla De que República Dominicana Que no visiten República Dominicana Que no hagan esto En República Dominicana Ustedes saben Que nosotros tenemos Una lucha Internacional Por el mercado Del turismo Todos los turistas Que visitan República Dominicana Cada vez que sale Una noticia así Ellos a veces Lo piensan Pero recuerde Mi directo amigo Permítame Que la lucha Es con los países De la región Usted No Es una lucha No es una lucha Internacional Donde cada quien Quiere adquirir La mayor cantidad De visitas De extranjeros Porque eso Le genera divisas Ahora ¿Qué yo he visto aquí? Que en estos países Que han mencionado Los únicos dos países Que tienen Una gran influencia O que viajan Muchos pasajeros A República Dominicana Se puede hablar De Inglaterra Y de Brasil Que son los que Siempre han mantenido Ese flujo De visita De extranjeros Inglaterra Y Brasil Lo demás No vienen Muchos pasajeros No vienen Muchos turistas De esas Otras zonas Y eso es importante Nosotros tenemos Que también cuidar El motor productivo Que es el turismo Nosotros dependemos En gran medida Del turismo ¿Qué mantiene este país? El oro Aunque ustedes vean Que hicimos el negocio Del capa perro El oro Y el turismo Son los que mantienen Este país Entonces hay que cuidar Esa parte El oro Así como usted lo ve Busque Tanto que lo criticaron A la oposición No me voy a hablar Mírame Independientemente El negocio Que se hizo con eso Es uno de los que Más dinero Le genera a este país Cuando el presidente Intentó Hacer una modificación Para Para Creo que los impuestos Que iban a modificar O para La reforma Cuando intentó Eso Donde se buscó El dinero Fue de la gente Que sacan el oro De aquí De la barri Eso fueron los que Buscaron el dinero Para amortiguar La situación económica Que estaba atravesando El país Y el turismo Que es una fuente Generadora de ingresos Y más para esta zona Esa medida Yo la veo muy bien Sé que se hicieron Estudios Previo A tomarla Y es importante Ver cuáles son los países Que van a tener Esas restricciones Pero los países Que más visitan La República Dominicana No están siendo afectados En este momento Mira Este país No está En listas rojas Con relación A la COVID-19 Si algo tenemos Que resaltar De este gobierno Ha sido Los más de 7 millones De dosis Que se han aplicado Aquí Usted puede criticar La forma Con que se hizo Con préstamos Internacionales Usted puede decir Que este gobierno Ha tomado Más préstamos Que dos gobiernos Juntos De hecho Se acaba de aprobar Uno en el día de ayer En el Congreso De la República Dominicana Pero Yo tengo que resaltar El trabajo Que se ha hecho A través del Plan Nacional De vacunación Si no lo decimos Somos unos mezquinos Y aquí no lo somos Ahora Gracias a Dios Que el gobierno Se sentó ayer Ese gabinete de salud Que luego Sale la representante Hoy vicepresidenta De la República Doña Raquel Peña La Santiaguera Diciendo Que se va a aplicar Una tercera dosis De vacuna A República Dominicana A los ciudadanos Dominicanos Que van a llegar 7 millones De vacunas En el mes de julio Y unas 200 mil vacunas O dosis de vacuna Todos los viernes Al país Para tratar De inocular A los dominicanos Y que esto Pueda luego Completar La tercera dosis Que ya escuché A la Comisión Nacional De infectólogos Del país Escuché A doctores A través de Twitter Escribir Que donde De donde República Dominicana Sacó El estudio Para aplicar Una tercera dosis Ya esto Tendría el gobierno Que sentarse A evaluar Tendría el gobierno Que sentarse Con sus asesores Médicos Para ver Cuál estudio O donde sale El estudio O donde salió El estudio Para que En República Dominicana Nosotros recibamos Una tercera dosis De vacuna Yo quiero unir Al panel Al abogado De este programa Un Conocedor Linguístico Comunicador Por demás Doctor Manuel Nolasco Buenas tardes Buenas tardes Mi querido Director Manuel Aníbal Alfonso Y a mis distinguidos Compañeros Kendi Jiménez Y al amigo Carlos Max Chicloe Y la marca Que siempre Están aquí Y un invitado Especial Que está por ahí Que venimos Con un invitado A uno No vamos a hablar Mucho aquí A uno Exactamente Mire Eso que usted dice Es bueno aclararle A las personas Fíjense bien El estudio Que ya Se ha realizado Es Si es dañino Combinar Las Vacunas Por ejemplo Una persona Que se haya puesto En una primera dosis AstraZeneca Pero el barco Se hundió Que traía La segunda dosis Y entonces Hay que saber Que se va a hacer Si se pierde Esa primera dosis O si se le puede Colocar Una Pfizer Lo mismo Lo contrario Si se ha puesto Una Pfizer Si se le puede Poner una AstraZeneca Lo que se ha comprobado Es que no colapsan El cuerpo Que no provocan Ningún inconveniente Y aún ¿Un tipo de reacción Alverso? No Y aún más He escuchado lo contrario De conocedores de la medicina Que protegen un poco más Si pero Le estamos dando seguimiento ¿Verdad? Ellos son conocedores Y de ellos Nos estamos nutriendo Muchos nos nutrimos de uno Otros de otros Pero en realidad Es bueno Conocer los estudios Ya Que han sido reconocidos En el mundo Para eso Ahora ¿Qué ocurre? Que los Estados Unidos Están diciendo Que es muy probable Y quizás Ellos Se decanten Por poner una tercera dosis Pero oigan ¿Por qué? Porque los Estados Unidos Colocó Pfizer ¿Eh? Y colocó Moderna Que son las que más Protegen Del contagio Oiganme bien 100% Oiganme bien La Sinovac Protege 90 y pico por ciento De que usted No vaya A Cuidados intensivos 98 98 98 98 por ciento De que usted No va A cuidados intensivos Cuando usted Tiene el esquema Completo Las dos dosis Y de que usted No se muera Un 99 Por ciento Pero No protege Solo protege Un 54 por ciento De que usted Se contagie Por lo tanto Por eso es que Hemos escuchado Pero fulano Se contagió Pero el triado dos Si el esquema Está completo En el sentido De que Después de las dos dosis Ha pasado 21 días 15 o 21 días Entonces ahí es que Aplican lo que le estoy Diciendo Ahora bien Ahora bien No puedo quitarme Porque estoy De greñado Eh Ahora bien Ahora bien Si usted No se la Si usted Se contagia Entre el día Que usted se pone La segunda dosis Y por ejemplo Ocho días después Cinco días después Entonces usted Está en peligro El peligro le aumenta Pero que es lo que Ha hecho este gobierno Al cual debemos Felicitar Óigame bien Porque no podemos Ser mezquinos Yo no soy PRMista Yo no soy adecto Al PRM Pero siempre He sido un hombre Que me he caracterizado Por tratar de ser justo Y lo que es bien Lo aplaudo Y lo que es mal Lo critico Este gobierno Se ha fajado Primero a buscar Las vacunas En China Y a negociar Con el gobierno De China Antes de que Le llegaran Las Pfizer Porque las Pfizer El esquema Que hizo los Estados Unidos Acaparó las Pfizer Dijo no Pfizer para nadie Pfizer para nosotros Ah primero Y después que nosotros Nos vacunemos Entonces después Pero entonces tú Tenías una población Como la Dominicana Una población Necesitada Una población Que vive de turismo Y tuvimos que irnos A negociar Con China Y que bueno China respondió Y nos mandó La Sinovac La Coronavac Del laboratorio Sinovac Y nos hemos vacunado Con ella Y perfecto Ahora bien Adelantándonos Se ha reunido El gabinete de salud Y han preguntado A los científicos ¿Podría hacer daño Una tercera dosis Con Pfizer Para reforzar? Y ellos han dicho Bueno los estudios Dicen que no Que si usted se la pone Después de un mes De usted haberse puesto El esquema anterior Usted no es que va a colasar Ni va a patalear Ni va a poner con la 4 Como para arriba Ni nada de eso Ni va a perder el sentido Que simplemente Usted va a tener Un poco más Todavía de refuerzo Contra estas variantes Como la Delta Alpha Como la variante Brasileña Que son variantes Que están Acabando Que son las que están Provocando las últimas muertes Porque A diferencia De las demás Formas de contagio Estas variantes No dan la tos Ni dan la fiebre Rápido Que te puede Dar la señal De que tú Estás infectado Esta variante Y te entra Mira Sub Y tú no te das cuenta Y la tienen En los pulmones Pero trabaja 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 Y cuando tú Vienes A respirar Que tú dices Oh pero yo casi No puedo respirar Entonces te dicen Tú estás relajando Todavía esperas Tú un día o dos Pero es que Tengo dificultad Cuando va al médico Entonces tiene Los pulmones Comprometidos Con esta Con esta variante Que es Lo peligroso Y por eso Esa medida del gobierno Yo la veo bien Yo Voy a ser un poco Cauto A la hora De ponerme La tercera dosis Porque Yo me cuido Mucho Yo no salgo Aquí es donde Único yo vengo Como tengo mi oficina En mi propia casa Trabajo en mi casa El cliente que llega Le pongo su mascarilla Le limpio las manos Lo trabajo Y se va ¿Eh? ¿Qué tipo de trabajo Doctor? El trabajo El trabajo El trabajo legal Ah ok Oye ¿Y qué es lo que yo he trabajado Durante 30 años? ¿Qué edad usted tiene? ¿Tú me remita eso en permiso? Yo tengo 37 Bueno Usted tenía 7 años Cuando yo me gradué Y estaba trabajando de abogado Pero yo me gradué en el 91 Wow Yo no había nacido Sí Tengo esos días Entonces señores Un aplauso Para el gobierno Dominicano Por la implementación De la tercera dosis Un aplauso Por los juegos del gobierno Pasamos Aquí analizamos los temas Sin compromisos partidarios Con la verdad ante todo Vespertino El líder de las tardes Macao también está en tu televisor Canal 89 de Blum Telecom Macao TV Búscanos Y disfruta desde tu hogar U oficina De la mejor música Los mejores videos Y un contenido Fuera del montón Macao TV Canal 89 de Blum Telecom Y Macao Radio Punto Com Top Latina Top Latina Ciento uno punto siete Y Macao Radio Se unen en Igüey Para llevar la mejor programación A tu radio Todos los programas en vivo De Macao Radio TV Y la música top latina Que a ti te gusta Ciento uno punto siete Top Latina Top Latina Top Latina Top Latina Y Macao Radio Muébete con ella Consorcio de bancas La primera Loto primera Premian a papá Con dos super motores Super gato CG doscientos Y Suzuki AX100 Y Suzuki AX100 Nuevo de caja Que como participo Es muy fácil Por cada jugada que nos salga premiada Tienes la oportunidad de ganar En el ticket pelado Coloca tu nombre Número de teléfono Y tu cédula Y depósitalo En cualquiera de nuestras bancas La primera Loto primera Y ya estás participando Recuerda Que mientras más juegues Más oportunidades tienes de ganar Bancas La primera Loto primera La del toldo rojo La que siempre premia a sus clientes Si tú te quieres montar Y no quieres estar a pie Pues la solución está Donde más guía De pronto prestamos el papá No solo por la calidad También por el servicio Y la garantía Ven Y cómprate tu moto Donde más guía pana Donde más guía guía Ven Y manda tu pelo Donde más guía pana Donde más guía guía Moto préstamos Inversiones Magia Servicio Calidad Y garantía Tenemos motocicletas De todas las marcas Y modelos Además Somos representantes exclusivos De la marca PGO Estamos ubicados En la Julita Peñán Número treinta y tres Sector San Martín Contáctanos Al ocho cero nueve Cinco cinco cuatro Siete cuatro treinta y siete Moto préstamos E inversiones Magia Servicio Calidad Y garantía Yo siempre he dicho Que una sociedad Se construye En la medida Que sus hombres Y mujeres Cada cual Desde la posición Que le toque Haga su papel Quiero felicitar A Tabola No va ahora Asumiendo como presidente Sino por el trabajo Que ha hecho Anteriormente Yo de que lo conozco Lo estoy viendo En estas luchas Comunitarias Y es un comunitario Auténtico Generación de asociaciones De juntas de vecinos Los que quiere el bienestar De Higüey Y de la Alta Gracia Aquí no hay vencedores Señores Aquí lo que somos Salimos electos Para bajarnos A trabajar por este pueblo Hay un ánimo de unidad Y tenemos que aprovechar Eso en Higüey Este ánimo que hay De unidad Cada cual con su función Pero unidos Alcaldía de Higüey Trabajando unidos Ya está en Higüey La tienda de refrigeración Más completa De Yona Refri Aire Eso de estar dando vueltas Sin encontrar lo que buscas Se acabó Todo lo que necesitas Para aires acondicionados Lavadoras Estufas Y licuadoras En una sola tienda De Yona Refri Aire Gas Herramientas Piezas Y un buen servicio En De Yona Refri Aire Visítanos En la calle Calle Esquina Constitución Sector Zabica En Higüey Contáctanos Al ocho cero nueve Cinco cinco cuatro Nueve seis siete cuatro De Yona Refri Aire Todo en refrigeración Aquí analizamos los temas Sin compromisos partidarios Con la verdad Ante todo Vespertino El líder de las tardes Noticias Saludos amigos Gracias por la sintonía Mi nombre es Elizabeth Marquez Y esto es un boletín informativo Para Macao Radio TV Y Top Latina Ante las declaraciones De salud pública De que evalúa La posibilidad De aplicar una tercera dosis De la vacuna Anticovid Médicos entienden Que antes Se debe mostrar El impacto De las primeras Inmunizaciones Noticias Para el expresidente Del colegio médico Dominicano Wilson Roa A nivel mundial No se han mostrado Suficientes detalles De los resultados De la vacunación Por lo que según entiende No es tiempo De hablar De una tercera dosis Por otro lado Otros explican Que todavía Las farmacéuticas Estudian el impacto Que ha tenido La dosis En la población Y por lo tanto Puede que exista La posibilidad De otra aplicación De la vacuna Anticovid Noticias El jurado nacional De elecciones De Perú Comenzó este miércoles A rechazar De manera definitiva Por falta de pruebas Las denuncias De supuesto fraude Electoral Realizadas por Keiko Fujimori Para anular Miles de votos Y evitar su tercera Derrota consecutiva En unas elecciones Presidenciales El pleno Del máximo Órgano electoral De Perú Revisó en segunda Y última instancia Las primeras Diez apelaciones Presentadas por La candidata Derechista Después que Todas sus denuncias Hayan sido declaradas Infundadas En primer lugar Por jurados inferiores Por carecer De pruebas contundentes O por no haber sido Presentadas a tiempo Somos una estación Que te mantiene Alegre y actualizado Veinticuatro siete Macao Radio Muévete con ella Con el respaldo Y confianza Del más calificado Equipo de profesionales De la salud El hospital general Y de especialidades Nuestra señora De la alta clase Agenza Tiene a su disposición Una amplia gama De servicios médicos De vanguardia Y atención Con la más alta Calidad tecnológica Trabajamos con un Firme compromiso De dar respuesta A las demandas De nuestros usuarios En todas las ramas De la medicina moderna La responsabilidad De un experimentado Grupo de colaboradores Nos asegura ofrecer Una atención integral Y humanizada Al alcance de todos Nuestro propósito Es ofrecer Todas las especialidades Médicas Para garantizar Un servicio asistencial Eficiente Con un personal Altamente capacitado Tenemos un gran equipo Que día a día Brinda Un constante esfuerzo Poniendo en cada momento La satisfacción De los usuarios Como primeros En el Hospital General Y de especialidades Nuestra Señora De la Altagracia Agenza Estamos comprometidos Con la excelencia Porque su salud Es nuestro mayor bienestar Son más de 50 años Pasando trabajo Aquí en este pedacito Estamos demasiado agradecidos Ha sido una obra Que nos habían estado pidiendo Desde que iniciamos La gestión Porque esto aquí Le impedía el paso A los vehículos bajitos Motores Desde que crecía un poco El arroyo También ya prácticamente Comunicaba la zona Inmediatamente Las personas Ya se han ido dando cuenta De que esto Tiene esa alcantarilla Señores Miren Eso es Un vaivén Y principalmente El fin de semana Eso fue una cosa tremenda De la persona cruzando Hacia allá Casi de que ellos Están esperando Sí, no Vamos avanzando Y estamos demasiado agradecidos Todavía no está finalizado Pero ya está A buen nivel De la obra Ahora falta poner Algunos muros Todavía que faltan Poner unos muros De jersey Para terminar De completar Todo el perímetro Del arroyo Y Dios Que le va a pagar Eso que han hecho Con nosotros Alcaldía de Higüey Trabajando unidos Sin compromisos partidarios Sin compromisos partidarios Vespertino Radio Y Televisión La verdad Sin ataduras Vespertino Radio Y Televisión Bien Amigos Seguimos con Vespertino Radio y TV Hay un tema Que está Desde ayer En el tapete En las redes sociales Ha explotado Se ha viralizado Y es la información De que el ex procurador General de la república Jean Alain Rodríguez Trató de salir del país Primero en el año En un vuelo Que fue suspendido Y luego Compró Por la compañía Delta Otro vuelo Para salir Posterior Y ya cuando Estaba preparándose Para salir Las autoridades De migración Le informaron Que estaba impedido De salir del país Eso Se filtró No sabemos cómo Todavía Y el mismo Jean Alain Rodríguez Pues Confirmó Que fue impedido De salir del país Y que En realidad Si él tenía Un impedimento De salida Pues las autoridades De la procuraduría No se lo habían Notificado No le habían Notificado Bueno Ahí estamos viendo Las imágenes De las imágenes De Jean Alain Parece que saliendo De las oficinas De De migración Cuando No pudo salir Del país Y mi comentario Va en el sentido De Llamar La atención A las autoridades Para que No relajemos El El tema De La campaña Contra la corrupción ¿Por qué Digo esto? Bueno Porque si el procurador O el ex procurador Jean Alain Rodríguez Tiene Asuntos Que aclarar En la justicia Ya este gobierno Va para un año Y ya La procuradora General de la República A quien respeto Admiro y quiero La doctora Miriam Germán Junto con sus Abogados Sus procuradores Adjuntos Jenny Berenice Y Wilson Camacho Debieron ya Entonces Procesar A Jean Alain Porque En verdad A ningún Dominicano Se le puede Impedir Salir del País A menos Que este Tenga un Requerimiento Internacional Por ejemplo De la Interpol O Un impedimento De salida Dictado Por un juez ¿Verdad? Por un juez O por autoridad Competente Que diga Este señor No puede salir Por X Razones Porque Si no está Siendo procesado Por ningún Expediente No tienen Por qué Prohibirle La salida Del país Y miren Que yo soy Uno De los que Aboga Apoya ¿Verdad? Esta campaña Contra la corrupción Y creo Que el ex Procurador Tiene muchos Temas Que aclararle Al país Yo no estoy Diciendo Que él sea Culpable O que no sea Culpable Que él fue Corrupto O que no fue Corrupto Pero hay temas Por ejemplo El tema De la victoria De la cárcel De la victoria Que una persona Como Roberto Saldán Ha dicho Que ahí Ha habido Unos montos Que se manejaron Unos montos Muy disímiles Porque Se estableció Primero que se iba a gastar Un monto Y luego ese monto Se triplicó Sin razón alguna Porque no se hicieron Tres victorias Ni tampoco Por más aumento Que en ese laxo De tiempo Hubiese tenido Los materiales De construcción El mismo Roberto Saldana No se explica Cómo es posible Que esos montos Se tripliquen Bueno Esos son temas Que el ex procurador Jean Alain Rodríguez Debería aclarar Otro tema Que debería aclarar El procurador Jean Alain Rodríguez Es porque Se le ha vinculado Hay fuentes Que le han vinculado A una empresa Que era la que vendía La comida A los internos Cómo es posible Que yo sea En un Estamento Gubernamental Juez y parte Entonces yo soy El procurador Y mi compañía O compañía Allegada a mí Relacionada a mí Son los que van a vender La comida A las cárceles Pero por Dios Eso es un asunto Que aquí Hay que aclararlo Eso Su participación Por ejemplo En la selección De los que iban A ser procesados Y los que no Iban a ser procesados Los descartados O los implicados En el caso Odebrecht El procurador El ex procurador General de la república Tendrá Que aclararle al país Por qué hizo eso Y si eso era legal El procurador El ex procurador Jean Alain Tendrá que aclararle al país Por qué grababa A una juez De la suprema corte De justicia Por qué le grababa De manera ilegal Sus conversaciones Por qué ese sometimiento Sin respaldo Violando el procedimiento Interno Del consejo nacional De la magistratura A la hora De la selección De los jueces De la suprema corte De justicia En la cual La doctora Miriam Germán Una doctora De larga trayectoria Una doctora De una seriedad Probada Y de una honradez Sin ningún tipo De discusión En este país Fue dejada de lado Porque Jean Alain Rodríguez Establecía Que su hijo Un impedido Mental Físico Una persona Con problemas Un muchacho Que nació Con problemas Él lo denominó Como su testaferro Entonces Todos esos temas Y algunos más Que esos son Lo que uno conoce Desde la lejanía De la ciudad De Salvaleón De Higüey En la provincia De Altagracia Pero el que está En el meollo Del asunto En la ciudad De Santo Domingo Conocerá más O las personas Informadas Como es mi amigo Manolito Como es mi amigo Alex Domingo O como es el director De este programa El excelentísimo Periodista Manuel Aníbal Alfonso Tendrán más Informaciones Pero yo digo Las que puedo conocer Las que tengo Entonces Para concluir Ese tema Porque Tenemos que dar paso A esta figura Que tenemos aquí En el canal Hoy Las autoridades Deben ser Más cautelosas Más cuidadosas A la hora De procesar Y de hacer Acciones judiciales Como esta Que se hizo Contra el ex procurador Jean Alain Que en vez de robustecer La campaña Contra la corrupción Lo que hace es Que nos desilusiona Usted sintoniza Vespertino El líder De las tardes Aquí Analizamos Los temas Sin compromisos Partidarios Con la verdad Ante todo Vespertino El líder De las tardes Macao Macao También está En tu televisor Canal 89 De Blum Telecom Macao TV Búscanos Y disfruta Desde tu hogar U oficina De la mejor música Los mejores videos Y un contenido Fuera del montón Macao TV Canal 89 De Blum Telecom Y Macao Radio Punto com Continuamos En Vespertino El líder De las tardes Señores Como habíamos anunciado A través de las plataformas Digitales En el día de hoy Viernes 25 Del mes de junio Año 2021 Tendríamos La comparecencia Un conversatorio Con el director De la Junta Distrital Turística Verón Punta Cana El ingeniero Ramón Ramírez Manolito A quien recibimos En el líder De las tardes Bueno Gracias Gracias a ti Manuela A Nolasco A mi hermano Regidor Que siempre da palo Por el 412 Carlos Max Y a todo Y a todo y cada uno El elenco De verdad que gracias Por la invitación Y aquí estamos Dispuestos siempre A colaborar A informar Y a mantener A cada una De la población Ilustrada Con relación A la administración De nuestro municipio Gracias Ramón Ramírez Manolito Manolito Por aceptar La invitación Sentarse En la silla caliente De Vespertino Radio Televisión Al final Sacamos Una valoración De su participación En este programa Mira Antes de De tu Empezar Con las preguntas Yo quiero hacer Un reconocimiento A mi amigo Manolito Porque su familia Ha dado muestra De que es una familia Que se maneja Estilo Los norteamericanos Ay mi papá Pupilo Una familia Con una formación Podríamos decir Parecida A los norteamericanos O sea Manolito Pensionó A Pupilo No sabía Pupilo Por padre Por padre Lo sacó Lo sacó Del aire Y él salió Con gusto Porque su hijo Es que queda En el aire Pero yo Llamo Yo lo llamo Llorando A las dos de la mañana A las tres de la mañana Pero viene Pupilo Yo no te veo Te quiero ¿Qué pasa? No lo he vuelto a ver ¿Qué ha pasado Con Pupilo? No, no Tú sabes que mi papá Ha estado Con problemas de salud Mi mamá Recientemente Estuve en Estados Unidos Cerca de dos meses Una operación Que había que hacerle De las rodillas Y él Es muy Muy apegado A la familia Y siempre que Cada uno de nosotros Tenemos un problema Él se entrega A su totalidad Te lo digo Porque cuando yo estuve Con el COVID Prácticamente se mudó A Verón Y hasta que él No vio que yo estaba bien No salió de allá O sea que dormía Todas las noches Estaba cerca Pendiente Cualquier situación Y es que el papi Es muy familiar Un padre Un padre Me lo saluda Me lo saluda Yo quiero que el regidor Lo salude Yo lo saludé Tú sabes que Manolito Y Pupilo Son gente que son De mi equipo De asesores Que no me dejan errar Y cuando Si así es la relación De nosotros Si tienen que jalar Y dame lo mío Me lo dan Son gente que siempre Han apoyado a uno Y han querido Que uno prospere Y llegue lejos Y eso es importante Que no son personas Que te meten el pie Para que te vaya de boca Sino que siempre Te favorecen Cuando yo Si así es Si así es Estoy hablando Yo estoy hablando De que él quiere el apoyo A la diputación No 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 Estoy pensando en eso Él me está apoyando Manolito Uno de los principales Líderes De la zona Peledeísta Apoyando a Pelemeísta El amistad Continúa Está buscando problemas Con Juancito Pérez Juan Juan Juancito es muy celoso Sí, así es muy celoso Pero él tiene que saber Que desde que tuvimos Cercanía con don Antonio Marte Así es Donde Antonio nos mandó A nosotros Fue donde Pupilo Y donde Manolito Vayan allá Y pónganse de acuerdo Con ellos Y después ustedes vienen Aquí a la capital Ya desde ahí Tuve la magnitud De la relación Que nosotros tenemos Y ese apoyo Siempre ha estado ahí Inicia el conteo En Vespertino Retos que ha tenido La gestión De Ramón Ramírez Manolito Bueno Digamos que Retos ha tenido el país Y ha tenido el mundo Con esta pandemia La realidad es que La forma Y quizá El mismo programa De gobierno Que nosotros presentamos Ante la Junta Electoral En el momento Hubo que cambiarlo Y dar prioridades Diferentes Como yo manejo La parte Hoy en día Que la prioridad No era hacer Un acero Un content Sino el tema De salud La misma alimentación De los ciudadanos Y sobre todo La zona nuestra Que fue La provincia De Altagracia Fue la más afectada De la República Dominicana Y todavía Tenemos Secuela De esta pandemia Producto de que Señores Nosotros en el 2019 Manejamos 3.914.000 Turistas que llegaron A la República Dominicana Y en el 2020 Apenas recibimos 1.600.000 Casi 1.700.000 1.699.000 Turistas Que llegaron Solo enero Febrero Marzo Tuvimos unos meses Que yo digo Que fue un error Y lo pongo En comparación Con lo que pasó En México Que nunca Cerró la frontera Y la ocupación Hotelera Siempre se mantuvo Por encima De un 60% Y ese mismo Cierre de frontera Mucha gente entiende Un tema de seguridad Sí Pero también Le da inseguridad Al turista Que dice Bueno Si viajo Y me cierran La frontera De nuevo Me quedo Un país Que no es el mío Como retorno Como vuelvo A mi país Y eso hizo Que el turista No quisiese Venir en el 2020 A la República Dominicana Y todavía Eso lo estamos sintiendo En mi posición Y siempre Ha sido esta Sí Hay que mantener Un tema de seguridad En los hoteles Para que los turistas Puedan llegar Tener las revisiones Que haya que tomar Si hay que hacer la prueba Si hay que tomar la medida Todo eso Es importante Pero el cierre de frontera Provocó una situación difícil Provocando que 88 mil empleados De manera directa Que trabajan en los hoteles Tuvieron que irse a su pueblo Porque pagar una pensión Pagar un apartamento Con un salario Que solo le estaba llegando Digamos el fase En aquel momento 8 mil y tantos pesos No tenía ni siquiera para pagar Puedo aguantar un mes Pero cuando vio Que la cosa era para larga Bueno pues Me voy al campo mío Que tengo una casita Me voy donde mi tía Donde mi abuela Y los 8 mil Me dan para comer Pero no me dan Para pagar una pensión Eso provocó Que nosotros A la semana Se estaban entregando 7 y 8 cartas En el ayuntamiento De mudanza Entonces hay que Para trasladarse Un pueblo a otro Siempre necesitan La autorización municipal Para que en el camino Se lo para Exactamente Y fueron mudanzas Impresionantes Todavía el día de hoy Ha venido una gran parte De la gente Ha retornado Pero no como De manera normal Y eso cambió La forma de nosotros trabajar Y la prioridad cambió Y eso bajó fuertemente El tema de la recaudación En torno a esto Sabemos que usted Imagino participó En algunas reuniones Con el sector empresarial Porque estamos hablando Del sector empleo de humanidad Ahora El sector empresarial Que le expresaba Manolito en ese momento Mira El sector empresarial Hay que reconocer Que fue muy solidario Y lo ha sido Solidario con la comunidad Mucha gente Nunca han querido Reconocer esa parte Porque digo Oye personas que Hubo hoteles que vaciaron Sus almacenes Y lo pusieron a disposición De la alcaldía Para repartir la comida La Sextour En aquel momento Estaba entregando Cerca de 3 mil Raciones de comida Cocinada diaria Que eran Suplida Su mayoría Todos los Los ingredientes De esa comida Eran los hoteles Que la estaban suministrando A quien le habla Varios hoteles Que la cadena Royalton Entre otros hoteles Nos dieron a nosotros Nosotros empezamos A preparar raciones De comida Que dimos Cerca de 25 mil Raciones de comida Que se entregaron Cruda En cada una De la vivienda De Verón Pero cuando La persona Vio el segundo mes Bueno esto va Para largo Esto no hay Una garantía Yo no puedo Pagar un alquiler La presión De los dueños De propiedades Hizo que muchísima De esa gente Se fuese Y eso cambió La forma De nosotros Tener Cambió La prioridad Ya la prioridad Era la salud Ya la prioridad Era vamos Como aportamos Con macarillas Como educamos Con gel Bacterial Como nosotros Damos manita limpia Como nosotros Podemos asistir Al pueblo Como podemos ayudarlo Como podemos informarlo Lo mismo Nosotros teníamos De manera permanente Brigada Limpiando las plazas Comerciales Los puntos de afluencia Nosotros no inventamos En ese momento A través de los bomberos Tinacos con lavamanos Con jabón Con champú Que la gente iba Y podía lavarse la mano En los puntos de afluencia ¿A dónde se encuentran la gente? En las plazas comerciales Ahí poníamos un tinaco En las bombas Ahí poníamos un tinaco Con un lavamanos Y con jabón líquido Que la gente se lavaba la mano Y hoy en día Te puedo decir En lo que va de este año Que mucha gente No entiende esta parte Los recursos del ayuntamiento Llegan por tres conceptos Principales Que es la asignación Que tenemos por el gobierno Que nos subió A cuatro millones En el año pasado Teníamos tres millones Cuatrocientos sesenta y tres mil Quinientos pesos Y ahora nos subió A cuatro millones Doscientos sesenta y cinco mil De los cuales Nos está reteniendo Cuatrocientos cincuenta y seis mil Para el concepto Del doble sueldo El salario número trece Para devolverlo en navidad Nos está quedando Tres millones Cuatrocientos ocho mil pesos Al mes Eso es lo que está recibiendo La alcaldía El tres por ciento De CEPEN Y que nosotros Nos llevaban Dos millones Tres millones Al mes Que sobraban CEPEN Mandaba dos millones Tres millones A Higüey Dos millones Tres millones A Verón Sin embargo Ahora somos nosotros Que le ayudamos a CEPEN ¿Cómo? ¿Y por qué? Bueno porque Acuérdate que el mayor consumidor Son los hoteles La discoteca Los bares No hay discoteca No hay fiesta La mayoría de los hoteles Están cerrados La mayoría de animación No le permiten Poner ni siquiera Una bocinita inalámbrica No hay show O sea Hay una sete de restricciones Que baja el consumo de la luz Y los hoteles De un ochenta Promedio Un setenta y dos Un setenta y ocho Un ochenta por ciento De la ocupación Apenas tenemos Un veintinueve Un treinta por ciento De la ocupación Bajó el consumo de luz Entonces los hoteles Están pagando menos Al pagar menos Cuando tú buscas el tres por ciento Bueno nosotros pagamos Cinco millones Promedio Cinco millones Seiscientos mil pesos al mes Del consumo De las lámparas eléctricas De la comunidad Porque tenemos Siete mil lámparas instaladas Entonces nosotros De esas Pagamos Cinco millones seiscientos Son muchas unidades Entonces cuando tú verificas Nosotros nos quedamos Debiendo doscientos Trescientos Cuatrocientos Que se han acumulado Que al día de hoy Tenemos cerca de Unos dieciséis millones De pesos Que le adeudamos A CEPEN Y el flujo De las nuevas construcciones De grandes proyectos Por ejemplo CEPEN ¿Cuánto paga Para el uso de suelo? No Acuérdate No No La ley establece Que por el tema Del uso de suelo CEPEN paga el tres por ciento Es una sentencia Inclusive Lo dice la ley ¿Cuánto es el tres por ciento? Depende Del tres por ciento De la facturación Ahora mismo La facturación Rondará Cerca de doscientos Setenta Doscientos ochenta millones De pesos al mes Y de eso Es cincuenta Cincuenta Nosotros pagamos El consumo de la luz Que son cinco millones Promedio Cinco millones seiscientos Pero esas luminarias No son de bajo consumo Sí Son LED Son LED Sí Pero son siete mil lámparas Bueno Y no es que están apagadas Es que están funcionando Y tus técnicos Te dicen que sí Que ese consumo Al costo Que la sirve CEPEN No están apagadas Entonces Si tú tienes que pagar Cinco millones Y ellos Y de su lado Te pueden entrar dos ¿Tú le quedas debiendo tres? No Nosotros no Nosotros ahora mismo No No Porque ellos descuentan Los cinco millones De la deuda Ah ok Dos millones seiscientos Y después Nos sobraban dos y tres millones Nos sobraban seis Un ejemplo Tres para Higüey Tres para Verón Ahora están en déficit Doscientos y trescientos mil pesos Exactamente A Higüey le debe de estar llegando Cerca de un millón Un millón y algo En algunos meses Porque tú sabes Que la luz la pagamos nosotros Exacto No le decuenta No le decuenta A Higüey le decuenta un por ciento Un por ciento mínimo Que en el acuerdo Que se firmó Entre Verón y Higüey Creo que son cerca De veinte mil dólares Y luego de ahí Ya entonces se le paga Higüey Siempre a Higüey Le estará llegando Un millón Dos millones Del peso Pero a nosotros no A nosotros Lo que nos está llegando Es solo deuda Porque nosotros tenemos La lámpara instalada Ok Excelente Higüey Higüey no tiene siete mil Prendidas Gracias por estar aquí Síndico En el caso de la economía De la zona turística ¿Qué está haciendo El ayuntamiento Junto con los hoteles Para poder Levantar la economía De la zona turística Nueva vez ¿Qué tipo de medidas Se han implementado En conjunto? Mira Hay mucha gente Que critica Yo soy muy objetivo En esto Yo creo que ha habido Algunas medidas Importantes Que el Ministerio De Turismo Ha tomado Que hay que reconocerla Solo el hecho De dar el seguro A aquellos clientes Que vengan Y que se puedan Contagiar de COVID Y cubrirle Todos los costos Fue un gran avance Y le envía Un mensaje de seguridad A ciertas familias Que no pueden pagar Un seguro internacional Te vienen inclusive A veces con un paquete Y algunos Cien, doscientos Trescientos dólares Para gastarlo Y entonces Se le quita el temor Claro Se le quita ese temor Y dice Bueno, si me pasa algo A mí o a mi familia Hay un seguro Que me va a avalar Esa parte Sin embargo Hubo situaciones Que sí No afectaron Primero Cuando El turista venía De repente Que había que hacerle La prueba Para retornar A su país Un cliente Porque estaba Habitado En su habitación En su hotel Que está Ya operado Tenía que pagar Un taxi De 35 Dólares 40 dólares Para llevar Lo promedio Al hotel Y 30 O 40 dólares Para retornar Y eran 70 dólares Que no estaban Proyectados En sus vacaciones Pero también La prueba Empezaron a cobrarle Por la prueba Porque la prueba Rápida Que era Que el gobierno Estaba dando De manera gratuita No estaba Siendo aceptada En alguno destino Por ejemplo Estados Unidos Que es Del turista Para que la gente Entienda El 57 El 67 60% De todos Los turistas Que llegan Al país Son americanos Y un 26 Y 22% Canadiense Pero Canadá Cerró en febrero Y no ha vuelto A abrir O sea Teníamos 69 vuelos De canadiense A la semana Que no han vuelto A llegar Ni están llegando Entonces Es bueno Que la gente Sepa ¿Qué pasa? Bueno Tengo una familia De cuatro Hay que hacerse Cuatro pruebas A 100 dólares 110 dólares Son 400 500 dólares ¿Qué decía el turista? Me quedo mejor En Miami Claro Que me sale más barato Y me ahorro todo esto Y no tengo que ir Entonces eso Empezó a provocar Situaciones Donde nosotros decíamos Señores Hay que buscarle Un bajadero a esto Al igual que otras medidas Que fueron tomadas Unilateralmente Cuando digo Unilateralmente Que no fueron Consensuadas Con el gobierno dominicano Sino eran medidas Que cada país Estaba tomando Por protección A sus ciudadanos Para evitar Cualquier tipo De contagio Que nosotros Lo vemos bien Pero que había Que tratar De ver Cómo nosotros Podemos acoplar Eso en el paquete Que se le incluyera Al turista Que cuando el turista Comprara el paquete Ya tuviese Dichas pruebas Incluidas Y no iba a tener Un costo Fuera de lo normal Porque el taxi Había que pagarlo Por afuera Y también El tema de la prueba Obligado Y muchas veces No había la cantidad De pruebas Para hacerle Entonces la situación De pérdida de vuelo Complicaciones En el aeropuerto Y eso Afectó Y eso Ha afectado enormemente Bueno Se logró Viabilizar ese proceso Y ya estamos Recibiendo turistas Ellos están pagando Su prueba A la hora de comprar El paquete No Ellos ya ahora mismo Ahora mismo Ya ellos están Conscientes De que el que viene Sabe Porque ya El turombrador Le ha orientado Mira Fuera de esto Tú tienes que pagar La prueba Para cuando vayas Retornar a tu país Ok Ya el turista Al principio Sí pero al principio No creó Una incertidumbre Digamos La información Boca a boca Que es la que más Garantiza Que vengan turistas Cuando llegaban A su país De retorno No me engañaron O sea No era el feedback No era el mejor Y eso provocó situaciones Ya ha superado Este tema Porque ya El turombrador Empezó El agente de viaje A orientarnos Usted va a República Dominicana El seguro Le cubre esto Esto Pero usted tiene que cubrir Esto 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 O se lo incluimos En el paquete Entonces No espérate Vamos 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 A garantizarlo Eso ha hecho Que los turistas Vengan Sin embargo Hay ciertas situaciones Que todavía se mantienen Que yo creo Que no ha hecho Que nosotros Podamos crecer Por ejemplo Nosotros tenemos Cantidades De proyectos Inmobiliarios Que hace seis meses Que pidieron el permiso En turismo Y no ha salido Un permiso De construcción Está paralizado Esa economía parada ¿Qué pasa con esto? Seis meses Está fluyendo No se sabe Que ha pasado Ha habido un bloqueo Hemos hecho Toda la forma ¿Fluyó en la pasada administración? Quince días Diez días Un permiso Una solicitud De un permiso Quince días Diez días O menos A veces hasta menos Y ahora seis meses Entonces ahora La aplicación Y la aprobación Del Confortura De estos proyectos Te estoy hablando Tenemos proyectos De hace seis meses Que han decidido Retornar De no hacer Pero es contraproducente Es contraproducente A lo que vende El señor presidente De la república Y el ministro De turismo De incentivar el turismo Y esta zona No es la excepción Mira Tanto el presidente Como el ministro De turismo Tan informado De esa situación Que ha bloqueado El mismo crecimiento Inmobiliario De Verón De Punta Cana De Bávaro Hay proyectos Que ahora Están esperando Pero te estoy diciendo Que tienen seis meses Engavetados Y no ha habido Una respuesta Por parte del ministerio ¿Habrá un plan Para paralizar El turismo En el crecimiento Turístico de Bávaro Y así motivar El de Pedernales? No, yo no creo Yo no creo Porque sería un error De gobierno O sea, tú tener Nuevos capitales En un destino ya Que tú tienes garantizado Que funciona De dólares Que es lo que necesita La economía En este momento No creo Sería Tú no te vas a hacer Tú mismo te vas a asesinar No creo así Yo lo que pienso Es que ya a esta altura De juego Los empleados Que pusieron En ese departamento Ya debieron de aprender Y si no han aprendido Yo entonces Lo que creo Que el ministro Debe de quitarlo Porque eso son inversiones Que están bloqueadas Y proyectos Que hasta tanto Tú le das una carta De no ejección A un inversionista Para que él busque El permiso Del medio ambiente Para que busque El permiso De obra pública Para que busque El permiso Del ministerio De turismo Y luego Que tiene los permisos Que procede a pagar En los ayuntamientos Porque hay gente Que piensa que van Y pagan Y después que van No, no Para iniciar Toda la permisiología Se inicia Con una carta De no ejección Y luego Es que presenta El proyecto Ya con los permisos Aprobados Si mira Medioambientalmente Tú puedes ¿Quién emite Esa carta La primera? Los ayuntamientos Los planeamientos Urbanos Básicamente Se presenta Hacia el ejecutivo El ejecutivo Viabiliza el proyecto Si no choca Con su programa De gobierno Se lo solicita Planeamiento urbano El planeamiento urbano Verifica si técnicamente Viable o no Y ya con esa carta De no ejección Esta persona va A los diferentes Ministerios Medio ambiente Turismo Obra pública Y viabiliza Su permiso Y también va Al Confortur Con esta carta Y Confortur Le dice Mira Te apruebo Los 15 años Sin pagar impuestos Que eso es Básicamente El Confortur Y luego ya Que tú tienes La no ejeción De toda esa gente Entonces tú vuelves Y presentas tu proyecto En la alcaldía Y entonces la alcaldía Te cotiza el valor Del proyecto Y ahí emite Dos cheques Un cheque para Higüey Y un cheque para Verón Y ustedes como ayuntamiento No han sostenido Algún tipo de reunión Allá En la ciudad capital Para tratar De agilizar Ese proceso Nosotros hemos reunido Más de tres ocasiones En Bávaro No quien te habla Sino La asociación De desarrolladores Hoteleros Hemos solicitado ¿Y qué plantea El ministro de turismo? Siempre dice Que sí Que se va a solucionar Pero lamentablemente Parece que a él Y yo lo que le he dicho A él Parece que a él Le están diciendo Una cosa Y a la inversionista Y se está haciendo otra Sin embargo Eso está ocasionando Imagínate Tú vas a desarrollar Un hotel ¿Cuántos empleados Te trabajan en un hotel? 1.800 empleados Entonces tú tienes 1.800 altagracianos Sin comer Y luego de que el hotel Entre en vigencia Por poco personal Que le ponga Tú tienes que ponerle Entre 1 De 1 1.5 a 2 Por habitaciones Si es un hotel De 700 habitaciones Fácilmente tú tienes Casi 2.000 empleados Entonces ¿Y quiénes son? Son altagracianos Que no están trabajando Claro Y si no tienen La posibilidad de trabajar Entonces ¿Cómo se va a dinamizar La economía En la provincia de Altagracia? Pero al final Va a usar un motoconcho Va a usar un taxi Va a montarse en una guagua Va a ir a comprar una empanada Va a comprar un café Y la economía está bloqueada Entonces Nosotros Todos Todos Sin olvidarnos No nos olvidemos Y yo siempre digo Señores Ya hoy somos El Estado Dominicano Olvidémonos De partido De preferencia política El daño No se le está haciendo A Verón No se le está haciendo A Manolito Se le está haciendo Al país Pero básicamente A nuestra provincia Que es la provincia De Altagracia Entonces en ese sentido Los senadores Los diputados Todo y cada uno Olvidémonos De bancada política Tenemos que tomar Este tema Porque es que Tenemos las inversiones Frenadas Hay un parque acuático Que tiene parado Prácticamente Dos años Entonces ¿En qué parte? Entonces Es donde estaba La plaza Parma Real Ahí se va a hacer Un parque acuático Tipo World Disney De Disney World Y es una inversión De más de 200 millones de dólares Y está parado Está parado No ha habido forma De que se inicie Entonces Sí, pero si hablamos Que tiene dos años parado Entonces fue paralizado En el gobierno pasado Sí, pero Pero óyeme Quien te habla Hizo de todo Para que Poder conseguir Un encuentro Con el ministro Y con el presidente De la república Para que viniese Del Picasso Mira la fecha Que va Y no se ha venido ¿Con el pasado presidente? Con este Con este En más de Tres o cuatro ocasiones Entonces ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que ver Si hay alguien Que está fallando Si hay alguien Que no está No se tiene Esa fluidez De conversación Que se tenía Con el inversionista Hay que ver ¿Quién es el enlace Que está bloqueando eso? Bueno, pues no está funcionando Que el ministro lo quite Lo quite Si es un viceministro Antes había más facilidad Porque había Un viceministro De turismo En nuestra provincia Sí, claro Entonces ahora No tenemos un viceministro En nuestra provincia Entonces Esas son situaciones Que se pierde el enlace Entonces Si el director actual No tiene De turismo No tiene Un contacto directo Con el sector empresarial Y no está canalizando De manera adecuada Se está perdiendo La inversión No está perdiendo Verón No está perdiendo La provincia de Santagracia Se está perdiendo el país Y eso Te puedo garantizar A ustedes Hermanos míos Que yo creo que Es la traba Más grande Que hemos tenido En estos primeros Cinco o seis meses De lo que va a haber Y ustedes han contactado Al director de turismo Lo han empoderado Como sector Porque oye ¿Qué pasa Manolito? A veces Y además Cuando hay un cambio De gobierno Un cambio de partido Como ha habido Todo el mundo Entra un poco tímido Porque además De que venimos De un gobierno Que ya Por los procesos De corrupción Que estamos viendo En los medios Parece que Era un gobierno Con muchos problemas Entonces Lo que ha vendido El cambio ¿Verdad? Es una forma Diferente De hacer las cosas Más transparencia Más rectitud Y eso hace Que los funcionarios Entren timoratos Entren Un poco Tímidos Porque no quieren Hacer algo Y que lo vayan A acusar De que Porque ustedes Saben que En el sector Turismo Se brega En dólares En todos lados Se cobra En dólares Se brega En dólares Y eso hace Que la suspicacia De la gente Siempre tenga Sus ojos Puestos En el turismo Diga No Ahí siempre Se mueve Ahí se ha movido Pero cuando Tú tienes Bueno Lamentablemente Para esta provincia El nuevo Ministro de turismo Dijo No, no No hay Viceministerio Para nadie Yo voy a nombrar Mis viceministras Y mis viceministros Aquí Los seis Que tengo que nombrar Y lo nombró De allá De capitaleño Pero hay un director Entonces vamos a empoderar Como sector al director Vamos a ir detrás de él Vamos a A ponerlo Como punta de lanza Para que él nos informe Nos dé un informe semanal De que ha avanzado Con esas conversaciones Tú como alcalde Pero Manolito Es una Pero Manolito Podría ser La persona Que lo impulse Porque Manolito Es un veterano Un hombre que ya va Para dos Bueno Pero es que no estamos En política Pero él lo acaba de decir Que no estamos pensando En la política Estamos pensando En que el sector avance Entonces no Olvidémonos de quien Este ahí Ejo el director De turismo Manolito Que es El ente rector De la zona Vamos a decir así Que tome el toro Por los cuernos Sería una sugerencia Y que empodere Ese muchacho Le de todo el apoyo Necesario Para que sirva De enlace A los sectores Productivos A la alcaldía Y al ministerio De turismo Pienso yo ¿Verdad? Mira Yo te digo Hasta ahora Espinar Y quien te habla Hemos tenido Muchas conversaciones Fluidas Yo veo Que él tiene Un interés positivo De trabajar Pero hay un tema Manuel Tú lo sabes Y todos ustedes Alex Todos Mira Si el empresario No se siente Representado Es muy difícil Y tú puedes Tramitarle Hacia uno Hacia el otro Y es muy difícil Porque la experiencia Que ha habido En el país No es buena Que si no hay Una comisión Que si no hay Que si yo Que carajo Perdóneme la palabra Entonces Ha habido Muchas inversiones Que lo que han hecho Es que se han retirado Y muchos inversionistas No creen A veces apodera A un abogado Que el abogado Se va a ganar Su comisión Y que bueno Sin embargo El abogado Se encuentra Con estas trabas Y al final Llega donde uno Todavía tengo Que decirte algo Y ahí le doy La razón A Manuel Le doy totalmente La razón Todavía hay Personas Que no entienden Que el gobierno Local Está Y el pueblo Lo elegido Para que los represente Los intereses internos Y a veces Cuando hay un partido Vienen los bloqueos Esto te lo digo Porque Te pongo como ejemplo Recientemente El viceministro Bonicipeda Pasó por allá Y hubo personas Políticos Yo digo que No son políticos Son Aprendices de política Porque la diplomacia Se impone Claro No importa el color La diplomacia Se impone Y vieron mal Que él fue Al despacho nuestro Donde nosotros Hicimos una solicitud Para nosotros Poder fortalecer La parte de la cultura Que el año pasado Tuvimos que cerrarla Por el tema de la pandemia Claro Y que queremos Que nos acompañe Para que ellos No pudiesen pagar Algunos Empleados Profesores De cultura De pintura De música Que no lo pudiesen pagar Porque la alcaldía Había tenido Una reducción drástica Cerca de un 40% En sus recaudaciones Y que no teníamos Como pagarle A esos profesores Y queríamos ver Y queríamos ver Como el departamento A través del Ministerio de Cultura No podía Acompañar Y ellos Criticaron Que quien era Él Que porque No fue Ande ellos Ellos entienden Que la ley Manda 176 107 Establece Claro Que la cultura Es responsabilidad Interna Local Pero que No hombre Eso Yo vuelvo y digo Mira yo pienso Que esos son políticos Sin sentido común Sin sentido común Porque la diplomacia Se impone Y cuando llegue La política De nuevo Cada uno Coge su bancada Y ahí pelea Y hace lo mismo Lo que hizo bien Lo va a presentar Y lo que hizo mal Lo va a presentar La oposición Exactamente Y ya eso es todo Entonces al final Tu haces una propuesta Y el pueblo La evalúa Y va a votar por ella Entonces en ese sentido Yo si En esa parte Estoy la razón Ha habido un poquito De temor O de mezquindad Pensando Quien va A optar O a ganarse La medalla Por A Por B Por cualquier obra Que se solicite Adelante La campaña de vacunación Como va ya Como van los vacunados Como va el contagio Como van los Bueno el último corte Que nos dieron Teníamos ya en la zona De Bávaro Cerca de 95 mil personas Ya vacunados Yo creo que al día de hoy Porque eso hace Cerca de una semana Debemos de haber ya llegado Superado los 100 mil vacunados O sea prácticamente Ya vamos a decir Que tenemos Estamos llegando A la A la inmunización De rebaño De rebaño Ya usted vieron Un informe Recientemente Que dieron Que la provincia De Altagracia Estaba cerca De un 70% El ministro Era una de las provincias Que más avanzada iba Y eso va muy bien Yo de verdad Que felicito A los médicos Yo lo he visto trabajando Personalmente Allá en Verón Han hecho un trabajo Extraordinario Desde el primer día Que pusieron Nos solicitaron A nosotros Que les facilitáramos Las instalaciones De la alcaldía Y empleados Para que le acompañen Lo hemos hecho Y el día que menos Se ha vacunado Ha sido cerca De 265 personas Luego hemos superado Todos los días Las 400 Personas vacunadas Ahora mismo Ya se está vacunando La segunda dosis Y ya se va a iniciar En el aeropuerto Ya se está vacunando Los menores De edad Y creo que En los próximos días Se estará vacunando También el ayuntamiento De los menores De edad Pero va muy avanzado Vamos muy bien Gracias a Dios Estamos conversando Con Ramón Ramírez Manolito Él es el director Bueno El síndico De la zona turística Verón Bávaro Punta Cana Yo quiero unir Al pastor José Miguel Valoy Buenas tardes Pastor Gracias Gracias Si fuera una hermana Me tira el apellido Alante del otro Que yo no uso Ramírez Valoy Pero el Valoy Es por mi mamá En honor a ella Qué bueno Un honor Manolito Gracias Manolito Y el doctor Hizo un análisis Ahorita que yo venía De camino Tú sabes Estaba en el taller Y yo tengo A oigo en la boca Siempre Pero tengo que decir Que fue magistral Muchas gracias Muchas gracias Pastor Yo tengo una inquietud Contigo hace mucho Y es que A veces El crecimiento De Bávaro La proyección Que tenemos Es que realmente Es como si fuera Un mundo Dentro de otro El consejo De desarrollo Que se está Promoviendo En la Alta Gracia Ustedes tienen Algo parecido Allá O realmente Se van a unir Al de aquí Qué va a pasar En ese sentido Somos parte Del consejo Provincial Somos parte Del consejo Y nosotros Ya sí Tenemos un consejo Comunitario El cual Ha sido Porque Esa es Digamos Lo que nos permite La ley Poder tener Como distrito Municipal Y no tenemos Un consejo Municipal Pero sí Tenemos un consejo Comunitario Y en esa parte Nosotros hemos Proyectado En este momento Se está trabajando La parte De todas las obras De infraestructuras Importantes Y ese informe Vendrá Al consejo Provincial Vendrá al municipal Y luego al provincial Para que ellos Manejen Cuáles son Nuestros problemas Cuáles son Nuestras necesidades Y que podamos Ser incluidos En el plan De gobierno Básicamente Nosotros hicimos Un acuerdo Que tratamos De que fuese Incluido El municipio Cabecera En ese momento No sé Qué pasó Había Un tema De presupuesto Pero hicimos El acuerdo Con el Ministerio De planificación Economía Y desarrollo Y nosotros Ya estamos Trabajando A través Del ministerio La parte Del plan De ordenamiento Territorial Nuestro Donde Estamos hablando De unos 400 500 mil dólares Que no podía Pagar La alcaldía No tiene Los recursos El personal humano Y esto va a ser Cubierto Por este ministerio Y hemos estado Trabajando en esa parte Pero somos parte Del consejo 809-933-6195 El que quiera Saludar Quiera también Hacer alguna pregunta Al director De la junta Distrital De Verón Punta Cana Puede hacerlo En este momento Manolito ¿Qué puede exhibir A nivel de infraestructura Verón Punta Cana? Bueno Verón Nosotros hemos avanzado Muchísimo Ahora yo tengo que decirle Algo a la comunidad Y algo que siempre Para nosotros Ha sido muy difícil Es el tema De que nosotros Somos la ciudad Que más crece De la República Dominicana Pero también Del Caribe Y un poquito Más para allá Y un poquito Más para allá Nosotros crecemos Demasiado El primer levantamiento Mío Cuando llega Antes de llegar En el 2015 Que hicimos El primer levantamiento Verón necesitaba Pero necesitaba aproximadamente Unos 100 kilómetros De asfalto Sin embargo En el último levantamiento Que nosotros hicimos Recientemente Que lo presentamos En el Ministerio De Obras Públicas A nosotros A nosotros Nos hace falta Cerca de 160 kilómetros De asfalto De barrio Como crece De barrio De barrio Producto del crecimiento Producto del crecimiento La carretera antigua De Verón La Autovía del Coral Y el Boulevard Turístico Esa calle Para nosotros Es sumamente importante Esa viene siendo La 27 de Febrero De Santo Domingo Pero en Verón Es muy importante Esta calle Porque esta calle No puede servir Como distribuidor De la ciudad Y bajar El tema De los tapones Y organizarlo Conjuntamente Producto Del mismo tema La parte de Viar Nosotros viendo La cantidad de tapones Que se Se producían En horas de la mañana Desde 6 de la mañana A 9 Desde las 6 A 9 de la mañana Y desde 4 de la tarde A 7 de la noche Tapones de 2 horas 3 horas Nosotros vimos La necesidad De hacer una circunvalación Y en ese sentido Nos sentamos Con todos los propietarios Estuvimos cerca De 8 meses Peleando Discutiendo Convenciéndoles De que ellos Los que no iban a donar Automáticamente Se iniciara la vía Que eso costaba Menos de 25 centavos De dólares Que ellos lo iban a vender A 60, 70 dólares No fue fácil No fue fácil Porque nadie quiere dar Un metro de tierra Pero al final Llegamos a un acuerdo Firmamos un contrato Y yo logré Que el Ministerio De Turismo Me acogiera a ese proyecto Proyecto importantísimo Que tú evitas Pasar por la ciudad De Verón Pero para que el gobierno Creyera Yo tuve que iniciar Algo Histórico Yo no creo Que ningún ayuntamiento Lo haya hecho Yo tuve que Fajarme Con empresarios Con dinero De la alcaldía Con recursos Pidiendo Prácticamente Hicimos una trocha De 10 kilómetros De 4 carriles De 22 metros ¿Dónde inicia Esta trocha? Eso arranca En el Guateque Y sale Para que te oriente A Cepén ¿Dónde está la bomba? Eso a Cepén Son 10 kilómetros Y después Nos fajamos En Calicharlo Oye bien Después Nos fajamos En Calicharlo Yo digo que esa ha sido La obra más grande Con recursos propios De la alcaldía Con la alcaldía Y con los empresarios Y con los empresarios Porque no fue solo Quizá la alcaldía Puso el gasoil La alcaldía puso Dos pesitos Para los choferes Para la dieta La comida Pero El ayuntamiento No tiene maquinaria Y esa maquinaria Usted sabe El valor Por un gredal Por hora Te cobra 3.800 pesos Un rodillo Te cobra 2.700 pesos La hora Imagínate un bulldog Cuando te cobra Te cobra cerca De 3.500 pesos La hora El combustible La maquinaria Entonces Logramos Vistacana Nos facilitó Esa maquinaria El señor Luis Francis Nos facilitó Otra maquinaria El señor Leonel Tavera Nos aportó Una cantidad importante De caliche Y de maquinaria Y fuimos con amigos Yo fui a Cepén A Cepén Iba a tirar Una línea secundaria Porque a los ciclones Se le caía la luz Yo le dije a Cepén Mira para que la tire Por allí Tírala por aquí Pero tírame un calichito Porque si no No va a poder entrar Tu camión Exacto Entonces Cepén Me tiró Cepén Me tiró 10 millones de caliches Y le digo No Al ayuntamiento No le di un peso Porque después Se lo cogió Manolito Además Si lo paga el ayuntamiento Cuando entre la cuenta Se va a dividir En cuatro cuentas Exactamente Y los 10 millones Entonces nada más Me van a quedar Cuatro millones Porque hay seis millones Que se va Y una parte Para nóminas Una parte Para el servicio Y otra parte Para género Entonces No Cómprelo usted Contrátelo usted Y páguelo usted Para que me rinda más Entonces Así pudimos tirar Esos 10 millones De caliches Se avanzó Y Y logramos Que el ministerio El ministro cuando lo vio Yo lo llevé Grabado en drone Que dijo Pero todo eso Lo hiciste tú Sí Pero ahora yo necesito Que usted me lo termine Y ahí entonces También logramos Que un empresario Nos donara El ministro pasado Nos donara Sí Francisco Javier Y logramos Que entonces Inició la obra Qué malo ha salido Inició la obra Y esa obra Tuvo muchísimo tiempo parado Yo me reuní Varias veces con David Él me prometió Que sí que iba a avanzar Un día me mandó Un ingeniero Que nada más Me iba a hacer dos carriles Que no podía hacer los cuatro Y dije No, no Esa es la vía Para yo organizar Territorialmente Vamos a hablar Con el pueblo Manolito Tiene que hacérmela bien Y ya Gracias a Dios Se logró Que el presidente La pusiera Y se está trabajando Hable con Manolito Buenas tardes Sí Buenas tardes Adelante ¿Con quién hablamos? Hablo con el señor Víctor Víctor Hable con Manolito ¿Cómo se siente Ese Ese futuro Candidato A senador Me voy para mi casa Oye Esa ¿Cómo así? ¿Usted trabaja En el ayuntamiento De Verón? Me gustaría Y ya me gustaría Porque veo que Todo el que trabaja ahí Está encaminado Está encaminado Está encaminado Está encaminado Que siempre veo Que son personas Que le gusta Trabajar por la comunidad Pasa por allá Que el ayuntamiento Es tuyo Bueno Atención Bruno Lo que pasa Yo le voy a dar Gracias al señor Gracias Víctor Lo que pasa es que Tiene que esperar Que suba la recaudación Porque hemos tenido Y cosas Los ayuntamientos ¿Él es el síndico ¿Él es el síndico de Verón? Era muy buena pregunta Ya, 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 dale Estamos aquí hasta las 8 Adelante El pueblo es lo primero Hello Hable con Manolito Escúchalo por el teléfono Es que están oyendo En el Facebook Están oído Saludos Saludos Adelante Hable mucho Yo quiero Eh Escucharle algo Al señor Manolito Hágalo Hágalo Lo escuche el mundo ¿Quién nos habla? Eh De aquí de De Verón Ay Verón Siempre En el canal 48 Estamos Adelante caballero 101.7 Eh El señor síndico Ha trabajado Él ha trabajado bastante Pero Quiere Eh El señor Manolito Ha trabajado bastante Yo Quiero Exhortarle Que por lo menos Ya La parte que Él ha trabajado bastante Lo fluejo un poco Y que se concentre Un poco más En la zona Como Cristinita Campolindo Y esa parte Porque Estamos un poquito Muy Atrasados En lo que es La obra De aquí de Verón Pero Él ha trabajado bastante Pero también Nosotros necesitamos Que desarrollen un poco Esa parte ¿Usted es Cristinita O de Campolindo? Yo soy de Campolindo De Campolindo Vamos para allá Vamos para allá No, en Campolindo Hay que trabajar Pero ahí en Campolindo Yo hice una cancha Yo le hice un parque Yo le arreglé toda la calle Le hice cerca de 3 kilómetros De aceras y con tenis Cristinita Para él Parece que él tiene Mucha inversión alta Cristinita está faltada Completo Cristinita solo me falta Un pedazo ahí Donde está la suegra De Cubilete Es que él no ha salido El único pedacito Que me falta ahí en Cristinita Pero En Campolindo Sí, en Campolindo Y hemos avanzado mucho Porque solo la entrada ¿Y dónde está ubicado? Desde Villaprogreso a Campolindo Son 2 kilómetros Punto 3 que hay Y yo le he encalichado Más de 7 veces Después que soy alcalde Y allá adentro Hemos trabajado Hacer y con tenis Por ejemplo La primera vez Que yo fui a Campolindo ¿Tú sabes cuántas lámparas Yo puse? 48 Tú sabes cuándo puse ahora La última etapa Que pusimos 162 Para que tuve el crecimiento Y eso fue entre años Y 8 meses Cuando yo llegué A falta de todo No había ni una Nada, nada No quedó Ni un callejón Ni un callejón Perdón 48 lámparas Después de eso Pusimos 60 Pusimos 70 Y la última vez Pusimos 128 lámparas Pero Pero por ejemplo Cristinita Ahí Campolindo Que él habla Recordarle ¿Verdad? Porque recordar Es vivir Quizás es de los últimos Que se ha Quedado Para tú entrar a Campolindo Tú tenías que entrar Obligatoriamente Frente a la bomba central De gas Que está en Verón Tú Entrabas por esa calle Salías por esa calle Ahora Nosotros comunicamos Que tuvimos que Hacer un acuerdo Con un amigo Fuertísimo Para conectar A lotificación Verón Con Campolindo Pero también Hicimos una calle Por donde está El sector Nuevo De Cristian Flores Que sale Por donde está Cerca de Para que te oriente Eso es Donde está Barrio Nuevo Que sale frente Donde estaba Punta Cana Express Ustedes así lo van a entender Y también está Comunicado por ahí Esa calle Son dos kilómetros Punto ocho Que yo la falté Se parece que le olvida Cuando Verón llegamos Verón solo Habían dos calles Yo la menciono Entrando por el Play de Villa Y salía por el Colmado Luis Y ha faltado Hasta el parque central De Verón Después en Verón No había más falto Déjelo ahí Al señor decirle Todo el asfalto Que está en Verón Todo el asfalto Que está en Verón Lo ha puesto mano Villa Cerro llamando Adelante Salazar Ay mi madre Muy buena Muy buena Salazar El hombre de Karina Karina va a ser Su candidata de nuevo Escuchen Escuchen Déjame hablar Salazar Escuchen Con Qué conocimiento Habla de causa Ese señor Eso se llama Gerencia Eso se llama Oye Saber en lo que se está Yo creo que necesitamos Un legislador Que hable Que conozca los problemas De su provincia Y ahí viene Y ahí viene Es el momento Pero nada Agradecer a Dios Porque tenemos a Manolito En Verón Y de verdad Que yo tengo 16 Años Andando Verón Por los cuatro costados Y quiero que sepan Que es muy diferente El Verón Del 2004 Al Verón del 2021 Gracias Salazar Como tú quieras Manolito En el 24 Como tú quieras Manolito Salazar Como tú quieras Manolito en el 24 No sabe que es mi senador Adiós Adiós Se fue Vamos con el pueblo 809-9336-125 La gente quiere hablar Con el director municipal De Verón Punta Cana Saludos buenas No hay un teléfono grande Porque la gente quiere llamar 809-9336-125 Estamos en llamada Me dice Gicloy Estoy aquí enredado Con el teléfono Muchas llamadas Nosotros ahora mismo Tenemos una obra muy importante Que es La oficina De la defensa civil Si Dios lo permite La vamos a estar inaugurando A final de este mes Principio del mes próximo Ya hoy Inclusive estuvimos supervisándolo Ayer El día de ayer también Y va muy avanzada Una obra Que le hemos dado prioridad Porque Son hombres y mujeres Que lo entregan todo De manera gratuita Por este pueblo Está la llamada Estamos trabajando fuertemente Y esperemos que ustedes Nos puedan acompañar En la inauguración Ahí estaremos en vivo Con Vespertino Buenas Saludos Solamente llamo Para decirle ¿Quién llama? ¿Quién nos habla? ¿Quién nos habla? Identifíquese Desde Verón Punta Cana Este programa Bastión allá Bastión Solo llamo para decirle Que ustedes están al lado Del próximo senador ¡Ay! Mi madre Llévatelo Barca Ya lo dijo Pero estos tipos Están fuertes Pero esto estamos En el 2021 Pero entonces Tú te vas a bajar Con Sedano Que quieres repetir Te vas a bajar Con Juan Julio Te vas a bajar Con el candidato A senador del PRM Que posiblemente Escuché Que sea cholitín O sea Tú vas a subir a eso Con amable Se vas a bajar Tú que has hecho Una actividad política En un municipio ¿Verdad? De la provincia Ahí se concentra Tu alcaldía Que mucha de esa gente No son ni de aquí Que no votan aquí Entonces tú te vas a tirar Te vas a poner Los patines De esos tigres Y te vas a tirar Con esos tigres Pues yo soy criado En Nazaret ¡Ay! Bueno Vamos con el pueblo Vamos con el pueblo ¡Ay Juan Julio! Vamos con el pueblo ¡Buenas! ¡Buenas! Sí, adelante dama ¿De dónde nos llama? De aquí de Igüey De Igüey Adelante Igüey Pregúntale a Manolito Que yo quiero Sí, ahí está hablando Con Manolito Le está escuchando Dele Ah, dile a Manolito Que es Nereida Que él me conoce Aquí de Nazaret Que lo quiero mucho Mucho, un excelente Que desde este niño Lo conozco Y veo que es un hombre Progresista Que lo saludo Y que le mando un beso ¿Cómo era Manolito Cuando niño, señora? ¿Eh? ¿Cómo era Manolito Cuando niño Usted vive en Nazaret? A un niño Así como tú Humilde, sencillo Siempre ha sido Un chacho humilde Tranquilo Pómelo ahí Él está escuchando Él está escuchando Ya, Nereida Anolito, tú Oye, Nereida Que te habla Sí, un abrazo Un abrazo Que se bendiga mucho Mi corazón Oye, quiero que Hacese una invitación Para que venga Mi junta de vecinos Aquí a Nazaret Claro que sí Claro que sí Cuando usted quiera Yo le voy a Anote mi número 829-762-4402 Y por allá pasamos Pero, ¿cómo así? Sí, yo estoy loca Porque tú vengas Para que me... Y te levanta el teléfono Sí Y tenemos muchas Sillas de ruedas Para los Personas que necesiten Que nos llamen Que podemos pasar Vamos a dar Algunas sillas de ruedas Que el pueblo El pueblo quiere hablar Tú sabes que Manolito tiene Una gran ventaja No, que Manolito Tiene una gran ventaja Y aquí ya le va a tomar Tiene una gran ventaja Y hay que reconocerlo Y es su dominio emocional Porque O sea Pupilo ha sido Una persona Pupilo parece que ha Trabajado ahí Entonces Le lleva esa ventaja A otros Mira, nosotros hicimos También un acuerdo Ahora mismo Con Bomberos Sin Fronteras De Estados Unidos Y nos va a donar O sea, ya nos donó Nosotros estamos preparando El fulgón Que no va a llegar No va a llegar Andadores No va a llegar Sillas de ruedas También ahí vienen Dos grúas Para los pacientes Cuando son personas Muy, muy obesas Para moverlo De un lado A otro Para evitar Que nuestras enfermeras Y nuestros médicos Se puedan forzar En esa grúa Tú lo puedes mover Hacia la silla de ruedas Y vas al baño Y volverlo a poner En la camilla Y eso lo vamos a estar Donando el próximo día También Ahí vienen Muchísimas camas También Camillas Que logramos conseguir A través del departamento De Relaciones Internacionales De nuestro ayuntamiento Y estaremos Si Dios lo permite Acompañando En la próxima Feria Gastronómica Va a ir un equipo nuestro Que se va a celebrar En la ciudad De Nueva York Y donde la provincia De Santa Gracia Ha sido seleccionada Como Como la provincia Anfitriona De esa feria gastronómica Es verdad Que el que no está contigo En Verón Tú lo Lo cortas No es así Yo lo quiero a todos Lo que pasa es que Uno no es una papeleta De dos mil Para gustarle a todo el mundo Pero Pero todos son mis amigos Mira Sedano es mi amigo Juan Julio es mi hermano Julio Ávila Mi hermano Y placeres Se lleva bien contigo Placeres mi hermano Pero me tira mi fuertazo Y yo lo paro así Y a mano pelada Como dice Tenemos la llamada Saludos buenas Te envía saludos Jorge Que salve de nuevo Señores Estaban hablando De que se va a enfrentar Que se va a enfrentar ¿Quién? ¿Quién? El pueblo lo pide A Cristo eso Manolito Va para el congreso Y punto Gracias Déjalo ahí Hoy se va a pasar con Amable También Paloy quiere preguntar Mi hermano Amable Y sobre todo Nabel Que estudiamos juntos Hasta segundo Bachillerato Aprendió bien Karina Karina Mi amiga Que fue su candidata En las elecciones pasadas Mire me pasa Alex Domingo Su teléfono Dice Alex Domingo Manuel Gómez Boloquí Estoy en el gym Haciendo ejercicio Y escuchando Esa entrevista Magistral de Manolito Se llama ¿Y quién va a ser el presidente Ahora del PLD? Porque me dicen que usted Está pirando a eso A presidir el PLD No, yo no piro Ese podría ser un primer round Con Juan Julio No, yo voy a apoyar A los compañeros ¿A cuál compañero? Eso es ser egoísta ¿A compañero Juan Julio? No se puede querer todo ¿A cuál compañero? No se puede querer todo ¿Pero a cuál de los compañeros? A cualquiera de los compañeros Porque a mí me dijeron Que Juan Cito Está pirando Que está pirando Guilamo A todos los compañeros Y ahí entonces Un mash entre lo antiguo Maireni lo ha hecho muy bien Entre lo mejor de lo nuevo Con lo mejor ¿Cómo es de lo viejo? Guilamo Maireni lo ha hecho muy bien Pregunta Pastor Valoy Maireni merece ese Sí, yo creo que sí Bueno, Juan Cito Quítate esa ropa Que tú tenías Ese traje que había comprado El presidente Que ya Manoleto dijo Que el hombre que va es Va a ir No, no Yo no he dicho a él Yo lo he hecho muy bien Valoy me dice que le diga El Pastor Ramírez Valoy No, no Tú va a eso Tú va a eso Me va a meter en un lío Yo te escucho hermano Y hablas con una propiedad increíble Un conocimiento de las obras Porque parece que tú En cada obra has estado presente Yo dije Hablas como un técnico Y nadie dijo nada Porque yo lo que quiero Que la gente resalte Que tú Ha ido Paso a paso Siguiendo las obras que realiza Si tú visualizas Tres obras importantes Para que la gente Las tengan en su mente De aquí hacia el futuro ¿Cuáles son esas tres obras Que tú visualizas De tu programa De trabajo Que entiendes Son fundamentales Para el desarrollo De tu ciudad? Bueno mira Las obras más importantes Que nosotros tenemos Desde el primer momento El hospital La circunvalación Y el tema del agua Y cuando te hablo de agua Te hablo del acueducto Te hablo de las aguas hervidas Aguas negras Aguas residuales Todo este tema Verón Verón tiene una situación Muy suyene Y si me permiten Dos minutos Adelante Todas las aguas Iban hacia Hacia los humedales Hacia los manglares Y de ahí llegaba al mar Y había algo De manera natural A medida que empezó El desarrollo hotelero Se empezó a convertir En una especie De represa Y empezamos A tapar Manglares Y Ocasionamos un daño Que no No se percibe Hoy en día Por el gran desarrollo Inmobiliario que tenemos Sin embargo Las aguas Es el punto bajo Las aguas Aguan a ese punto bajo Nosotros no tenemos Ningún sistema De manejo De aguas residuales Ni de aguas hervidas Entonces Eso pone en peligro Todo lo que hemos logrado Durante estos 30 40 50 años De turismo Y esas son Para mí Es una prioridad Uno a He hablado En reiteradas ocasiones En el gobierno pasado Llevamos propuestas Incluso Porque a veces Tú llevas una propuesta O llevas una versión O tú llevas Una opinión Una idea Bonito No, no Yo fui con empresarios Con inversionistas Interesados En aportar en los proyectos Que nosotros Lo viabilizábamos Recientemente A través de Mi amistad que tengo Con el embajador Dani Virán De Israel Hemos llevado Inversionistas Realistas Que son Los mejores En tema de agua Con interés Con intención De invertir En plantas Que te convierten En el agua salada En agua dulce También Pasaron Públicamente Públicamente Le entregamos El título Al presidente Danilo Medina Lo comprometimos El presidente Me dijo Por ser a ti Te estoy aceptando Esto Pero Pero tú me estás comprometiendo Se inició el hospital Sin embargo Está parado Yo me reuní Con el ingeniero Bonilla De la OISOE Extraordinario Un gran funcionario Joven Emprendedor Me recibió Espectacularmente Y se dio Un desembolso De la cubicación Que había Y se inició a trabajar Sin embargo Se le han presentado Varias cubicaciones Yo he estado Permanentemente Dándole seguimiento Ahorita dice otro Que fueron Que lo canalizaron Pero perfecto Yo lo que quiero Que me hagan al hospital Que otro se ponga La medalla No importa Así como yo vi Que la Barceló El asfalto De la Barceló Muchísimas personas Pero perfecto No importa Yo lo que quiero Que me asfalte en la calle De que mi gente De ande por calle buena Y que tenga un hospital Ese hospital Es sumamente importante Sumamente importante Y la circunvalación No la veamos Como una calle Señores Verón Era un pueblo Campesino Que vivía Aquel momento Del carbón De la ganadería Muy poca Agricultura Sin embargo Eran familia Y creció Totalmente desorganizado Porque quien tenía Que organizarlo Era Higüey No lo hizo Y entonces Creció De manera Devolvante Ese mismo Crecimiento Según estudios De Master Carivisa Que nosotros manejamos Dice que en el 2030 En Punta Cana Va a vivir Medio millón De habitantes Va a vivir 500 mil personas Que estamos haciendo Entonces Esa vía De circunvalación No la veamos Con Melquindad Que porque fue Manolito Que la buscó Que la tramitó No, no señores Esta vía La que nos va a permitir Organizar Territorialmente A Verón Que el crecimiento En vez de que sea Hacia la orilla De la playa Se inicie un crecimiento Hacia esta vía Importante Y de esta forma Nosotros poder Organizar a Friusa Que esta vía No se quede En 9 kilómetros Sino que por detrás De toda la parte De Sepen Por detrás de Friusa Se conecte una vía Que pueda salir Frente a los hoteles A Verón Que es la proyección Que hemos presentado Que es una vía De 22 kilómetros Y entonces Nosotros tener Una vía secundaria Desahogar el boulevard Turístico Dejar ese boulevard Para que sea Transportado Prácticamente Solo la zona turística Y la parte ya Digamos Comercial Empresarial Que nosotros Podamos tener Una zona Industrial Definida Que podamos tener Yo no entiendo No pero oye Gonzalo hizo muchísimo Porque yo Falté 90 kilómetros No hizo tanto Que daba hasta peine Yo falté Oye En Verón Se faltó 90 kilómetros No hubo Un solo Año Que yo no faltara Por encima de 20 kilómetros En Verón La que ya pasaba Yo falté 90 kilómetros ¿Qué ha logrado con este ministro De Obras Públicas Actual Del IND Si Él nos ha prometido Muchas cosas Estamos esperando Que nos ayude Yo estoy seguro Que si lo va a hacer Ahí hay un buen O sea Que del IND Muela y muela Ahí hay dos buenos funcionarios Está mi hermano Billy Que yo sé Que él no puede No puede fallar Y tiene que fajarse Yo sé que lo va a hacer Y va a conseguir esa obra Y ahí está Luis Bartardo Ahí está Luis Bartardo Con un alta graciano Que yo entiendo Que también va a lograr Que podamos avanzar En la parte turística Yo tengo 20 kilómetros Yo lo presenté Yo tengo 20 kilómetros Preparados Para afaltar De aceras y contenedes Tengo 20 kilómetros Le llevé ese plano Al Ministerio de Obras Públicas Y tenemos alguna vía Que yo entiendo Que hay que hacer Afaltado No solo la Barcelona Nosotros pedimos La parte de la zona hotelera Se la pedimos Al Ministerio de Turismo Se la pedimos A este gobierno Y desde el Guateque Hasta los manantiales Que son 9 kilómetros De distancia Nosotros pedimos Que ahí se nos terminaran Las aceras y contenedes Que se hizo en el 2010 En el Ministerio de Turismo Ya están destruidas Totalmente Y la gente a veces dice Eso le toca a la alcaldía Bueno, pero El presupuesto nuestro De inversiones Solo llega De los 200 millones Son 82 al año Y de esos 82 Y tú lo distribuyes Nos dan Por ejemplo El año pasado ¿Qué nos costaba Un kilómetro de acera y contenedes A nosotros? Cerca de 3 millones 500 mil pesos Con el aumento Del 69% De los materiales Para hacer acera y contenedes Estamos hablando Que ahora Un kilómetro De acera y contenedes Nos cuesta 5 millones 300 Pues hemos tenido Un aumento De 260 pesos La funda de cemento A 394 pesos El quintal de varilla El atado Que costaba 43 mil 500 Está a 71 mil 800 pesos Entonces Toda esa partecita La gente dice Por ejemplo Yo tengo un problema Y estaba reunido Precisamente ayer En comisión Con los honorables vocales Yo estaba reunido Con ellos Y yo decía Mira Donde hay un sector Que ustedes me aprobaron Un kilómetro De acera y contenedes Con el dinero Pero fue en septiembre En septiembre El año pasado Yo hacerlo ahora Nada más hago 600 metros 600 metros Entonces Si yo hago eso Cuando la cámara de cuenta Venga Que viene siempre Con 18 Y la última vez Que fue allá a Verón Fue con 32 Ingenieros Me va a medir Y si no aparece Un kilómetro Va a decir Que yo me lo robé O sea Que hay que reestructurar El presupuesto A los valores actuales O sea Por ejemplo Yo tengo un parque Que yo lo licité Y las ofertas Que han llegado A la página De compra y contratación La más bajita Llegó de 2 millones 100 Pero yo nada más Tengo 1 millón 300 En presupuesto Wow Pero la ley nada más me permite Que si hay un exceso Lo tiene que Soportar el ingeniero Pero nada más me permite Un 25% de aumento El 25% de 1 millón 650 No cubre entonces Y entonces ¿Dónde yo le voy a pagar La diferencia? Va a decir que Yo me compuse con el ingeniero Así es Entonces yo le decía A los vocales Tenemos que agarrar Ese presupuesto A los precios actuales Hay que modificarlo Si hay alguna de las obras Que ya tenemos En el presupuesto Hay que suspenderla Pues tendremos que suspenderla Y pasarla Para el próximo año Para poder completar Los presupuestos reales Porque la gente Está esperando Su caliche La gente está esperando Su acero y con tenis Pero óyeme No se va a poder Porque si hago En un barrio Que se le aprobó Pero el presupuesto Participativo Un kilómetro Y tú le haces 600 ¿Qué va a decir El presidente De salud de vecinos Y los comunidades Se robó 400 Vamos con el pueblo Vamos con el pueblo 809-9336-125 Buenas Hable con Manolito Tantos temas que hablar Si buenas tardes Si de donde nos llama Y quien nos habla Le habla Jenny Del barrio Pepe Rosario Aparece Jenny la morena Que voz Dale Jenny Nada Manuel Buenas tardes A todos Ayer en el estudio Ante nada Felicitar Al síndico Por tan buena labor Que siempre ha venido Haciendo Allá en Verón Y decirle Que su gente Que su equipo Está activo Que siga para adelante Que estamos aquí Y que el pueblo El municipio De Higüey Lo esté esperando Al ayuntamiento Lo esté esperando Para el ayuntamiento De Higüey Ah yo no sé Manuel No sé Lo esté esperando Lo que él quiera Pero lo estamos esperando Sobre todo Necesitamos Necesitamos De lo bueno De lo mejor Y él está En ese renglón Ay gracias Jenny Pero vea Tú preparate Con un equipito Yo estoy sorprendido Sabían que tú venías Para acá Y ellos dan Yo estoy sorprendido Eso fue Manuel Ah bueno Manuel Kendi Kendi Mandó 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 La foto Así En redes sociales Llegó a Saladar Pregunta Kendi Jiménez Mira Con el permiso Del pastor Según el desclose Que ha hecho El síndico Manuelito Aquí en Vespertinos Radio Señores Habrá un Habrá un antes Y un después En Verón Punta Cana Ciertamente Pero Aparte de las obras Que usted menciona Síndico De esa vía Tan importante Para Verón Alguna otra obra Alguna otra obra Que sea Cumbre Ya culminando La gestión Del 2024 Mira Mira la parte La parte municipal De las obras Que nosotros Tenemos pendiente Y fueron promesas Mías de campaña Desde el 2000 La primera gestión Es el mercado Municipal De Higüey Porque ya lo demás Por ejemplo El cementerio municipal De Verón Que no había Ya tenemos uno Gracias a Dios El multiuso Techado Que no había Ya tenemos uno El tema De nosotros Casas comunales Tenemos siete En funcionamiento En este momento Canchas Tanto de voleón Cesto Como de voleibol Tenemos tres Y las tres Están en funcionamiento De manera permanente Le damos mantenimiento Parques Hemos hecho Una cantidad Importante Y seguimos haciendo En este momento Tenemos La construcción Del parque Samaritano II Tenemos En licitación Dos parques Dos parques adicionales Uno que se va a hacer En Don Rogelio Y el otro Se va a hacer En la ciudad de Rey Eso está en licitación Y tenemos un play De béisbol Son dos plays De béisbol Que vamos a hacer Pero para este presupuesto Tenemos uno Que es el play De béisbol De Bávaro Que está en proceso De licitación Esperemos que en los próximos días Cuando gane el ingeniero Nosotros poder Salir a hacer esta obra Y tenemos Proyectado En el presupuesto Para este año Una biblioteca municipal ¿Dónde estaría ubicada? Esa va a estar Al lado de la junta central electoral Y al lado del palacio municipal Ahí en esos terrenos Porque queremos un sitio Céntrico Que la gente pueda Ir y poder Acceder a ello Y con eso Nosotros hemos seguido Trabajando en el tema Del embellecimiento Ahora van a venir Obras de infraestructuras Que vamos a poner En lugares estratégicos Vamos a tener Obras importantes Y hay una obra Que nosotros Hemos asumido A recto Que es El paseo De la salud Juan Pablo Duarte Y lo evangélico No te pide nada Manolín En la zona Si Nosotros tenemos Una obra Que no está En presupuesto Pero Asumimos el reto Y queremos inaugurarla En este mes Que es En este año Perdón Que es El monumento A la Biblia Lo tenemos No sé Si ya le lo pueda Presentar No No tiene Pero bueno Por lo menos Para que ustedes Lo aprecien Tenemos Ya la parte Trabajada Con presupuesto Y todo Y nosotros Hemos estado Buscando ayuda Empresarial Porque no tiene El presupuesto Municipal Y queremos Hacer esa obra Para ver si Dios Nos permite inaugurarla Entre noviembre Y diciembre Es un monumento A la Biblia Y Ya yo he hablado Con algunos empresarios Importantes de la zona Y yo Yo entiendo Que es justo Que Tanto los cristianos Como Todos Los creyentes Tenga un lugar Que le podamos Reconocer Lo grande Que Dios hace Cada día Por cada uno de nosotros Y que le aporta Y ese es El monumento A la Biblia Es una obra Impresionante Hermosa Bonita Que nosotros La tenemos Y yo pienso Que Que los pastores Todos Todos Encabezados Muchos amigos Yo creo que Me van a apoyar Con esta obra Y vuelvo y digo Una obra Que no está En el presupuesto Pero nosotros No hemos comprometido Que entre noviembre Y diciembre La vamos a estar Ay señores Nos vamos Hora y media Denise Abreu Dice Saludos para Mi compañero Y amigo Manolito Y a la staff De Espertino Dice Un alcalde Así que necesitamos Aquí Cholichín Está bien Tranquila Ella está en la 101.7 No podemos recibir Más llamadas Nos vamos Hora y media Este programa De Manolito Pero moló el tiempo Pero es que Hay una pregunta Que está ahí Los actos de corrupción Del PLD Manolito Todo el que haya hecho Todo el que metió La mano Donde no la tenía Que meter Sabe que la justicia Lo está esperando Todo el que puso La mano ¿Qué dice? A la candidatura presidencial Dentro del PLD Manolito ¿Cuál es tu candidato Dentro del PLD? No, no Estamos apoyando a Abel ¿A Abel? ¿Por qué Abel? Y Abel dijo Hoy que hay que pactar Yo entiendo Que es en este momento Un candidato Que ha Primero Primero Tiene la capacidad Pero tiene un historial De hombre de estado Ya pasó por la cámara de diputados Fue presidente De la cámara de diputados Es un triunfador Un triunfador No tiene una sola derrota Ha ministrado Una de las alcaldías Más grandes del país Que administrar una alcaldía Es tú aprender A ministrar cualquier cosa pública Y sobre todo Ser presidente Tiene un buen discurso Está muy claro Está muy orientado Sabe lo que quiere Sabe lo que merece La República Dominicana Y tiene Tiene dos temas importantes Que yo creo que son Cumbre para Para este país Primero Un discurso bueno Con relación a la economía Y el otro es El tema De la protección De nuestras fronteras Yo pienso que Que esos son temas Que nos van a llevar A nosotros A hacer Lo necesario Para que la República Dominicana Dispare Crezca Y él está muy claro En esa parte Yo creo que Por ahí hay que apoyar Y hasta ahora Va creciendo Se inició recientemente Su intención Y en todas las encuestas Que salen El 70% Recientemente hubo Una encuesta de público A nivel nacional Que decía que Dentro del PRM El 95% Decía que el candidato Iba a ser Luis En la fuerza del pueblo Decía que el 98% Iba a ser Leónel Fernández Porque ahí Eso es un partido Derredado Dios, Batuti, Constitución Y en el PLD El mejor candidato Lo que aspira En este momento Es A ver, Martín Con 70% Miren señores Quiero saludar Quiero saludar No, pero Nadie Pero alguien más Quiero saludar A Donnie Jarache Que está en sintonía A Bruno Y mi amigo Mi amigo personal Mi amigo personal A ver El ex compañero Sí Un amigo así Un mensaje a la provincia Bueno Primero Decir que Toda la fuerza pública Es el momento De que nosotros Nos sigamos Uniendo En vez de Iniciar política Temprano Que yo he visto Mucha gente Que quiere iniciar Política demasiado temprano Es momento De tratar De fortalecer A los políticos Que tenemos A los empresarios A los pastores Toda esa persona Que quiere aportar A la comunidad Lo que hay Es que sentarse Con ellos Trabajar de la mano Con ellos Los comunitarios Porque El pueblo necesita Tenemos muchísimas Situaciones Difícil Poco empleo Los empleos Que aparecen Están baratos Situaciones Difícil La comida Cara La situación Cada día Se está complicando Más Entonces El momento Así Es lo que tiene Que la fuerza Viva de la provincia Unificarse Y tratar De nosotros Cada uno Aportar No dejarle Todo al gobierno Central Todos tenemos Que aportar A acompañar Al alcalde A acompañar A los diputados A acompañar A los senadores Y cuando Llega el momento Política Pues hacemos Política Eso es Sencillamente Las cosas buenas Que ellos hicieron Lo van a decir Y la cosa mala Lo vamos a decir Los que estamos En la oposición Pero ahora Ahora Lo que yo pienso Es que hay que Trabajar Por el país Salir de este tema De la pandemia De la pandemia A vacunarse Y nosotros Recuperar Esos empleos Que se han perdido Turismo Ahora mismo Esta semana Venimos Tenemos Cerca de Nueve semanas Consecutivas Aumentando Los vuelos La semana anterior Teníamos 309 vuelos Ahora tenemos 311 vuelos Un aumento De dos vuelos Lo que se espera Es que ahora En el mes de julio Va a haber un incremento Posiblemente Se está esperando Ya el anuncio De Canadá Que va a anunciar Posiblemente Ya Autorizar A los ciudadanos Canadiense Que ya estén vacunados Que pueden viajar Eso es importante Para nosotros Porque nosotros En Canadá En una temporada normal Recibimos cerca De un millón De turistas Entonces Si Canadá Arranca Con la cantidad Que por ejemplo Al mes de mayo Nosotros hemos recibido Un millón 435 mil turistas De lo cual Tú comparas Con el año pasado Que fue un millón 700 Y en cinco meses Ya tenemos Un millón 400 Vamos muy bien Lo que indica Que podemos llegar Cerca de 3 millones Gracias Amando Lito En la silla ¿Cómo la sintió? Tibia o caliente? La sentimos tibia Tibia Pasó con un 96% Señores Honrado De haber participado Conversado Entrevistado Al director municipal De Verón Punta Cana Nosotros Pausamos hasta el lunes Buen fin de semana Recuerde Toque de queda A las 9 Bye La verdad Sin ataduras Vespertino Radio Y Televisión Sin compromisos partidarios Vespertino Radio Y Televisión Desde República Dominicana Macau